Buenos días para todos. De antemano queremos dar las gracias al Dr. Roser, al Dr. Luchi y al Dr. Richardson por haber aceptado el ser jurados de la tesis doctoral de nuestra candidata a doctora Nicole Magali Rueda. Hola, le damos la bienvenida desde el Doctorado en Ciencias Biomédicas y Biológicas de la Universidad del Rosario. Sin otro particular, le damos entonces paso a la doctora Santoyo para que haga los actos protocolarios. Muy buenos días para todos. Desde el Doctorado en Ciencias Biomédicas y Biológicas, estamos reunidos hoy, 15 de agosto de 2023, de manera virtual, los miembros del jurado calificador designados para calificar el documento y la sustentación de la tesis doctoral titulada Drivers of Diversification in Heliconius with a Special Focus in the Sarasapoclete, de la estudiante Nicole Magali Rueda Muñoz, su director de tesis, el Dr. Camilo Andrés Salazar Clavijo, profesor titular de carrera de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, y su codirectora, la doctora Carolina Pardo Díaz, decana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. El jurado calificador está integrado por el Dr. Neil Roser, profesor e investigador asociado de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos, el Dr. André Víctor Luchy Freitas, profesor titular de la Universidad de Campiñas en Brasil, y el Dr. James Edward Richardson, investigador asociado del programa de biología en la Universidad del Rosario en Colombia. Esta sustentación de tesis se hace teniendo en cuenta los artículos 20 y 22 del reglamento específico del doctorado en ciencias biomédicas y biológicas. El artículo 20 nos habla de la sustentación de la tesis y nos dice que el trabajo de investigación del candidato a doctor culminará con la entrega del documento escrito y cuando esta tesis esté terminada y el candidato se encuentre preparado para la sustentación, el codirector, el director, perdón, y el codirector enviarán un informe final de la tesis y solicitarán al comité doctoral el aval de los miembros del jurado y coordinarán el acto de sustentación. El comité doctoral será el encargado de autorizar y coordinar la sustentación de la tesis, para lo cual debe certificar previo cumplimiento de cualquier otro requisito contemplado en el reglamento. El artículo 22 nos habla de las presentaciones orales y nos dice que durante las presentaciones orales relacionadas con la prueba de candidatura y la sustentación de la tesis, el estudiante contará con 45 minutos para hacer su presentación con los medios audiovisuales disponibles. Esta presentación de sustentación debe ser pública, clara, concisa y capaz de demostrar suficiencia en el manejo de los conocimientos fundamentales de su investigación. Posteriormente, el jurado emitirá su opinión y realizará las preguntas pertinentes al estudiante. El público también tendrá la oportunidad de hacer preguntas una vez el jurado termine su intervención. Posterior a ello, se iniciará la deliberación del jurado en privado, seguido de la comunicación inmediata de la calificación y la entrega del acta respectiva debidamente firmada. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos que nos da el reglamento del doctorado, damos inicio a la sustentación de tesis de Nicole Magali Rueda y para eso tienes 45 minutos a partir de este momento. Si me permiten compartir pantalla, no tengo permiso. Sandra, Carolina, que le permitan compartir pantalla. Sí, sí, señor. Mayra, tú eres la anfitriona, por favor. Gracias. Oscar. Oscar. Gracias. 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 Mayra Oscar dijo que ya estaba habilitando la... Gracias Hola, ya pueden compartir pantalla Ya, muchas gracias ¿Están viendo bien mi pantalla ya? Sí, perfecto, muchas gracias Listo Bueno, muy buenos días Mi nombre es Nicole Rueda Y voy a presentarles mi trabajo de tesis doctoral Titulado Impulsores de la diversificación en las mariposas del género helicóneos Con un especial énfasis en las especies del clavo zarazaf Mi supervisor fue el doctor Camilo Salazar y la doctora Carolina Pag Comprender los mecanismos y procesos que impulsan la diversificación y la adaptación biológica Sigue siendo una cuestión importante de la biología evolutiva Que requiere investigaciones interdisciplinares que aborden tanto el papel de los factores bióticos Como los abióticos que están generando la biodiversidad Uno de los grupos icónicos en el neotrópico por su amplia diversificación son las mariposas del género helicóneos Este género se originó hace aproximadamente 9.6 millones de años atrás Y sufrió en muy poco tiempo una amplia radiación adaptativa Donde en un mismo clavo se pueden observar fenotipos completamente distintos Pero que convergen con otras especies de clavos diferentes Como por ejemplo tenemos a la especie de helicóneos wallacea y helicóneos ara O helicóneos gerato y helicóneos merpómenos Esta convergencia de patrones de coloración de advertencia Sumada a la presencia de toxinas en su cuerpo Ha hecho a este grupo uno de los ejemplos más claros de adaptaciones Como el aposematismo y el mimetismo muleriano Estas mariposas obtienen su toxicidad Biositetizando sus compuestos cianogénicos O secuestrándolos de sus plantas hospederas, las pasifloras Las 42 especies que componen este género de mariposas Se encuentran distribuidas desde el sur de los Estados Unidos Hasta el sur de Sudamérica Y su riqueza más alta se encuentra distribuida a lo largo del flanco oriental De la cordillera oriental Las relaciones filogenéticas de este grupo han sido profundamente estudiadas Estas relaciones filogenéticas se han estudiado a nivel Tanto de genes individuales como inclusive con genomas completos Este grupo está compuesto por dos clavos principales El clavo popalmating que se encuentra compuesto por el clavo herato Y el clavo sarasafo Y el clavo no popalmating que está compuesto por cinco clavos en particular Que son abede, herato, wallacei, melpomene y silvaniformes En particular se ha puesto especial atención A estudiar las bases genéticas de los patrones de coloración alar de estas mariposas Y se ha encontrado que pocos loci de gran efecto Controlan la mayor parte del patrón alar que encontramos en estas mariposas Adicionalmente se ha encontrado que estos loci han sido intercambiados Entre diferentes especies Permitiendo introgresión adaptativa A nivel genético también se conoce que la mayoría de especies del grupo de helicones Tiene 21 cromosomas Sin embargo hay un clavo en particular Esclado sarasafo Que puede llegar hasta tener 60 cromosomas A pasar de múltiplos estudios en este grupo de mariposas Aún no es claro cómo El ambiente forma la distribución de los helicones a una escala regional Cómo el ambiente influencia también la métrica de diversidad Como riqueza de especies Diversidad filogenética Y ante el mismo filogenético Tampoco es claro hasta el momento Cuáles eran las relaciones filogenéticas Entre las especies de sarasafo Así como tampoco se conocía la extensión El grado de la diferenciación genómica Entre las especies de este clavo Y tampoco se ha investigado Si el número cromosomal de este grupo Era explicado por arreglos cromosomales Y por último tampoco Era claro cómo las defensas químicas De este grupo de mariposas Varía tanto en composición como en concentración A través de anillos miméticos Y regiones neotropicales Por lo tanto En esta tesis yo desarrollé tres capítulos En el primero me planteé como objetivo Investigar el rol del ambiente Formando la distribución y la riqueza de helicones Así como también los patrones geográficos De diversidad filogenética Y el de mismo filogenético En el capítulo dos Investigué las relaciones filogenéticas De clavos sarasafo A lo largo del genoma Evalué el grado de diferenciación genómica Entre sus especies Y subespecies Y estudié posibles arreglos Rearreglos cromosomales En la evolución de este clavo Y finalmente en mi capítulo tres Estudié cómo los compuestos cianogénicos Varían tanto en composición como en concentración A través de nueve anillos miméticos Y seis ecoregiones neotropicales De acuerdo a los resultados encontrados En el primer capítulo Lo he titulado Impulsores ambientales De la diversificación E hibridación En las mariposas neotropicales helicones Hasta la fecha La información sobre cómo el ambiente Determina la distribución de las especies Y afecta a los patrones de métricas de diversidad Se basa principalmente en estudios Que han sido llevados a cabo En vertebrados y plantas Los resultados de estos estudios Sugieren que la combinación De una alta temperatura anual Con un suministro constante de agua Y una complejidad topográfica Son los principales predictores De la distribución de las especies Su riqueza y endemismo Algunos estudios también han sugerido Que el medio ambiente Y en especial el nicho climático Pueden influir en el flujo de genes De las especies Evidencia de esto se ha encontrado Tanto en invertebrados Como vertebrados y plantas En estos ejemplos Las especies que hibridan Comparten el mismo nicho climático Favoreciendo la coocurrencia De las especies Y por ende favoreciendo su apareamiento A pesar de estos ejemplos Estos patrones no han sido evaluados En profundidad En los invertebrados neotropicales Y en particular En las mariposas Para aportar este vacío De conocimiento Yo recopilé datos de ocurrencia De 46 especies Y reportamos los casos Que encontramos De hibridación Intraspecífica E interespecífica Las bases de datos De cada una de estas especies Fueron filtradas Y esto se hizo Para tener una buena Georeforenzación De los puntos Y una reducción De los datos Para evitar La autocorrelación espacial De las ocurrencias Posteriormente Seleccioné Las variables climáticas A utilizar Para el modelamiento Escogiendo Solo aquellas variables Con menor grado De correlación Y finalmente Generé Una segunda base De datos Por especie Que contiene Los puntos De pseudociencias Yo llevé A cabo Cuatro tipos De análisis En el primero Usé los datos Obtenidos Anteriormente Para correr Los modelos De distribución De cada una De las especies Este lo hice A partir De cuatro algoritmos Y cada uno De ellos Se corrió Diez veces Al final Escogí El mejor modelo De cada algoritmo Y se hizo Un procedimiento Que se llama Este ensamblaje Y así Obtenemos Un modelo Final Ensamblado Por medio De este proceso Nosotros también Obtenemos La importancia Relativa De cada una De las variables Para la distribución De cada una De las especies Esto El paquete Lo hace Por un proceso Que se llama De la autorización De cada una De las variables Posteriormente Calcule las métricas De diversidad En particular Calcule la riqueza De especies La diversidad Filogenética Y el endemnismo Filogenético Estas métricas También fueron Modeladas Y también les obtuve La importancia De la variable De cada una De las variables Climáticas Y finalmente Para evaluar Si el ambiente Afectan los procesos De hibridación De este grupo De mariposas Yo calculé Dos test Estadísticos De equivalencia De nicho Todos estos análisis Fueron hechos En el software En cuanto a la distribución De las especies Nosotros encontramos Que las mariposas De género Licones Muestran cinco patrones Generales De distribución Aquellas que tienen Una amplia distribución Y se encuentran A ambos lados De los Andes Las que están Del lado occidental De los Andes Andes Y lado occidental Las que están A lo largo Del chocobio geográfico Y aquellas que están Del lado occidental De la cordillera oriental Y aquellas que se encuentran En las tierras altas También encontramos Que tres variables Son las que principalmente Explican estos patrones Que es la isotermalidad La precipitación Y la altitud Aunque la distribución De todas las especies Del iconos Se ven fuertemente Afectadas por la isotermalidad Su efecto parece ser Más fuerte En las especies Que son de amplia distribución Y que se encuentran En los Andes Y de la oriental De los Andes Esta variable Cuantifica Cómo oscilan Las temperaturas diarias En relación Con las oscilaciones De temperaturas anuales Por tanto Es una variable Que expresa La estabilidad De la temperatura A lo largo del año Luego este resultado Sugiere Que estas mariposas Al ser organismos Ectotérmicos Es decir Que dependen De fuentes de calor externa Son especialmente Sensibles A los cambios De temperatura A largo plazo Lo que impide Su dispersión A zonas Con cambios bruscos De temperatura A lo largo del año Su importancia Como una de las variables Explicativas De la distribución De las especies No carece De precedentes Y ejemplos De su rol Se han evidenciado Tanto en vertebrados Como en invertebrados Por otro lado La distribución De las especies Que ocurren A lo largo El Chocobio geográfico Y del lado occidental De los Andes Encontramos nosotros Que su distribución Está fuertemente Limitada Por una estacionalidad De la precipitación Consistentemente Estas regiones Tienen un clima De selva tropical Y son las regiones Mediotropicales Con mayor precipitación Estudios previos Han sugerido Que la nubosidad Y las precipitaciones Pueden disminuir La duración Del vuelo De las mariposas Y en consecuencia Limitar su distribución Por lo tanto Niveles excepcionalmente Altos de lluvia O precipitación En tales regiones Podrían actuar Como trampas Poblacionales Impidiendo Que las mariposas Vuelen A mayores distancias Y manteniéndolas En una única región Finalmente Nosotros encontramos Que la altitud Fue el mejor predictor Para la distribución De las especies De licones Que pueden alcanzar Elevaciones Hasta de 2.000 metros Sobre el nivel del mar Que es considerablemente Mayor que el rango Elevacional Ocupado Por otros miembros Del género Que están A menos de 2.200 metros Por lo tanto Es probable Que estas especies De tierras altas Tengan modificaciones Morfológicas O fisiológicas Que les permitan Ampliar su rango De elevación Y ocupar nuevos nichos De hecho De hecho Se sabe Que especies Y poblaciones Que se encuentran A mayor altitud Tienen alas Más redondeadas Como en el caso De la especie Heliconio cerato Y Heliconio melpómeni Donde en este estudio Se encontró Que las poblaciones Que están a mayor altitud Tienen unas alas Más redondeadas Se ha sugerido Que esta modificación Podría ayudarles A estas poblaciones A volar Por los densos Bosques nublados Que se encuentran A altas alturas O inclusive A compensar La menor presión Atmosférica Que se encuentran A mayor altitud Adicionalmente En otros estudios Se encontró Que las especies Deliconios Que habitan Tierras altas Son menos tolerantes Al calor Lo cual también Podría limitar Su rango De distribución En cuanto a las Métricas De diversidad Nosotros encontramos Que tanto La riqueza De especies Como la diversidad Filogenética Se concentran En el pie de monte De la cordillera Oriental Y a lo largo Del río Amazonas Este resultado Confirma Los hallazgos De estudios Anteriores Como el de Neil Roser Para la subfamilia Heliconio Una posible explicación A este patrón Es que estas dos regiones Son zonas de contacto De muchas especies En múltiples organismos Y por ende También presentan Un gran número De zonas híbridas Las variables Ambientales Que más Explican Este patrón Son la altitud La altitud La isotermalidad Y en menor medida La precipitación En el caso Del pie de monte De la cordillera Oriental Se cree Que el gradiente Elevacional Está ofreciendo Múltiples nichos Ecológicos Favoreciendo así Las tasas De diversificación Y la alta Riqueza Y la alta riqueza Encontrada a lo largo Del río Amazonas Podría ser explicada Por la hipótesis De la dinámica Agua y energía La cual sostiene Que la riqueza De especies Aumenta En los lugares Donde hay una alta Cantidad de agua Y unas condiciones Energéticas Ópticas El mayor Endemismo Filogenético Se encontró En los Andes En el flanco oriental De las cordilleras Orientales En el centro De Colombia Y a lo largo En la región Pacífica De Costa Rica Panamá Y Colombia Este endemismo Filogenético Es el resultado De la presencia De especies Que tienen Un rango Geográfico Reducido Como por ejemplo El Iconios Uripa El Iconios Hewitsoni O el Iconios Gotmani Estas regiones En particular El Chocobio Geográfico Ya había sido Descrito en otros Trabajos Como altamente Endémicas Para plantas Mamíferos Terrestres Aves Y amphibios En nuestro estudio Encontramos que Una alta precipitación Y una temperatura Constante a lo largo Del año Están fuertemente Correlacionadas Con el endemismo Filogenético Lo que concuerda Con estudios Que señalan Un papel De la estabilidad De la temperatura En la promoción Del endemismo Al reducir Las tasas De extinción Y aumentar El tamaño De las poblaciones En áreas Pequeñas En cuanto Al efecto Del ambiente En la hibridación Nosotros Encontramos En total 18 pares De especies Hibridando Hibridando en heliconos Esto Basado en híbridos Colectados En campo Y a partir De sus patrones De coloración Sin embargo Solamente Tres De los 18 Pares Tienen nichos Climáticos Similares Lo que sugiere De que las especies Que las especies Que hibridan En este grupo De mariposas No comparten Necesariamente El mismo espacio Climático A pesar de que Algunas de ellas Tienen distribuciones Geográficas Que se solapan En gran medida En resumen Nosotros Confirmamos Que a una gran Escala A una escala Regional La distribución Del iconio Su riqueza Diversidad Y endemismo Filogenético Están determinados Por una combinación De una alta Temperatura Y en particular De una estable Temperatura A lo largo Del año Un suministro Constante De agua Y una Extraordinaria Complejidad Topográfica Este estudio Además Confirma La riqueza Y diversidad De áreas Ya identificadas En otros Paxones Reforzando así La importancia Para su Conservación Como puntos Estratégicos De biodiversidad Este capítulo Ya fue publicado En la revista Frontiers Of Ecology And Evolution En el 2021 Asimismo Parte de los Resultados De este capítulo Fueron publicados Como un capítulo De la serie De libros De fauna Silvestre Del Instituto Von Humble Donde reportamos La diversidad De mariposas En una de las zonas Menos muestreadas Para Colombia Uno de los grupos Que me llamó La atención Durante el desarrollo De mi primer capítulo Fue el clado Sarasafo Dado que algunas De sus especies Presentaron muy bajos Registros de ocurrencias Por ejemplo La especie Licónio Leucádeo Al investigar Un poco más Sobre este clado Pude evidenciar Que a pesar De sus características Genéticas Y ecológicas Llamativas Es uno De los grupos Menos estudiados En el género Licónio Es por esto Que en este capítulo Dos Me he enfocado En estudiar Los patrones Genómicos Del grupo De este grupo Para comenzar A dilucidar Su evolución Con base En los resultados Obtenidos He titulado Este capítulo Tres posibles Fusiones Entre los cromosomas Sexuales Y autosomales En las mariposas Y licónios Las fusiones Entre cromosomas Sexuales Y autosomales Contribuyen A la rotación De los dos Y que determinan El sexo Pero también Pueden promover La evolución De nuevos cromosomas Sexuales La razón De ello Sigue sin conocerse Bien Pero las principales Hipótesis Propuestas Hasta la fecha Son la selección Sexual antagonista Y el refugio De las mutaciones Recesivas Del etéreos La selección Sexual antagonista Se da cuando En un mismo Losi Uno de los Alelos Es benéfico Para uno De los sexos Pero es Perjudicial Para el otro Un ejemplo De esto Se encontró En la especie De anas Visibus Donde dos Genes Sexualmente Antagonistas Ubicados En un cromosoma Otosomal Se fusionaron Con un cromosoma W Formando un nuevo Cromosoma Neosexual W Específico Y restringido A la hembra De esta mariposa Un inconveniente Con esta hipótesis Es que No puede explicar Las fusiones Que implican Rasgos distintos A los que son Sexualmente Antagonistas Una hipótesis Alternativa Es el refugio De las mutaciones De recesivas Deleterias Donde las fusiones S.A. Que contengan Dosis Adaptativos Pueden Dispersarse Y fijarse En la población Dado que son Favorecidos En estado Heterocigoto Esto puede Llevar a la formación De nuevos Cromosomas Neosexuales Que tendrán Regiones De no Recombinación Más grandes Al igual Que otros Reordenamientos Cromosómicos Las fusiones S.A. Pueden suprimir La recombinación Y tener Consecuencias Para el aislamiento Reproductivo En caso De que agrupen Losis Barrera En regiones Con recombinación Reducida Un ejemplo Esto se encontró En los peces Stickelback Donde una fusión S.A. Dio lugar A un cromosoma Neo-X Que agrupa Losis De rasgos Implicados En el aislamiento Comportamental Y en la Estabilidad Híbrida Las fusiones S.A. También pueden Facilitar La adaptación Como la fusión Del autosoma En las polillas Tortricias Que unió Dos genes Que son Resistentes A los insecticidas Con genes Que les permiten Detoxificar Los metabolitos De sus plantas O hospederas En Lepidoptera Se han descrito Ejemplos De fusiones En mariposas En mariposas Del género Danados Y en leptidea Y en varios Géneros De polillas Estos hallazgos Son especialmente Sorprendentes Ya que las mariposas Y las polillas Presentan Una evolución Cromosómica Notablemente Restringida Y la mayoría De las especies Tienen un número Cromosómico Aploide Que oxida Entre 28 Y 32 Cromosomas Salvo por unos Pocos grupos Como es el caso De las mariposas Del clado Sarasafo Para estudiar Entonces Estos rearreglos En el En el En el clado Sarasafo Lo primero Que se hizo Fue ensamblar El genoma De referencia De la especie Heliconeo Sar Es importante Aclarar Que en este Ensamblaje No se logró Obtener El cromosoma W Y tampoco Yo tengo El genoma Notado Posteriormente Resecuencié Datos De genoma Completo De 7 especies De clavos Sarasafo En total 114 Individuos Luego Lo que hice Fue mapear Estos datos Sobre la referencia Y posteriormente Llamé los genotipos Y variantes De cada uno De estos individuos Yo llevé a cabo Cuatro análisis En particular El primero De ellos Fue hacer un análisis Filogenético En donde corrí Un árbol De máxima Verosimilitud Con Raxemel Este lo hice Para el genoma Completo Y por cromosoma Por cromosoma Lo hicimos Para investigar Las discordancias Filogenéticas A lo largo Del genoma Posteriormente Estudié O investigué La estructura Poblacional Y las estrías Compartidas En este grupo Para esto Corrió un PCA Por todo el genoma Para todo el genoma Y por cromosoma En el cromosoma Lo hice A lo largo Del cromosoma Por ventanas Lo que se conoce Como un local PCA Posteriormente Calcule los patrones De diferenciación Genética Y para esto Utilice dos estadísticos El DXY Y el FCP Y finalmente Calcule la Terocigosidad Y el MINDEC Por cromosoma Por individuo Por especie Y en ventanas Deslizantes En cada uno De los cromosomas Y cada una De las especies El primer resultado De este capítulo Es una filogenia Que muestra Dos clavos principales Un clavo monofilético Llamado Que yo he denominado El clavo Sara En el cual Está compuesto Por dos especies La especie Heliconios Leucadia Y la especie Heliconios Sara Un segundo clavo Monofilético Que he denominado El clavo Safo Que está compuesto Por cinco especies Heliconios Antioquios Heliconios Safo Y Helwitsoni Que son especies Hermanas Y un subclavo Que está compuesto Por Congenet Y Heluquia El efecto Topográfico De que nosotros Encontramos En este En este clavo Es un efecto De las barreras De los Andes Dividiendo Las especies Tanto amazónicas Como andinas En la especie Heliconios Sara Y en la especie Heliconios Antioquios También fue posible Videnciar El efecto De factores Abióticos Como el clima En la formación De las subespecies Del iconios Heluquia En el iconios Heluquia La especie Heliconios Heluquia Heluquia Se encuentra Perdón La especie Heliconios Helucinos Se encuentra A lo largo El Chocobio Geográfico En una de las zonas Más húmedas Del neotrópico Y por el contrario La especie Heliconios Primulares Se encuentra A lo largo Del Chocobio Geográfico Pero de Ecuador Donde las zonas Son más Secas Nosotros encontramos Una fuerte discordancia Filogenética A lo largo Del genoma Solo 8 cromosomas Recuperaron La topología Del genoma Completo 5 cromosomas En 5 cromosomas Nosotros vimos A la especie Heliconios Congener Variando su posición Con respecto A su especie Hermana Heliconios Heluquia En algunos casos Congener Aparece como Una especie Hermana De un clado Formado por Helucinos Y primulares Y en otros casos Aparece como Hermana De la subespecie Heliconios Heluquia Heluquia En 4 cromosomas Nosotros encontramos A la especie Heluquia Variando en su posición Con respecto A su especie Hermana Heliconios Y finalmente En 4 cromosomas Nosotros encontramos Tanto a Congener Como Heluquia Variando en su posición Con respecto A sus especies Hermanas Interesantemente Nosotros observamos Un agrupamiento De sexos Al interior De cada una De las especies Del grupo Sato De aquí en adelante En las figuras He designado El color rojo Para las hembras Y el color azul Para los hombres Por tanto Se puede observar Que en el cromosoma 4 En todas las especies Del clado Zafo En Antiochus Zafo Heluquia Heluquia Y Congener Ustedes pueden ver Que al interior De cada una De estas especies Los individuos Se agrupan Por machos Y por hembras Separadamente Este mismo patrón Lo observamos En las especies Heliconios Zafo Y Heliconios Heluquia Y en el cromosoma 14 Lo observamos Para la especie Heluquia Y la especie Congen O Congener Únicamente Los PCA locales A lo largo De los cromosomas 4, 9 y 14 También confirmaron La agrupación Por sexo Que encontramos En los árboles Este análisis De MDS Resume Los resultados Del PCA De cada ventana En esta gráfica Cada punto Es una ventana A lo largo Del cromosoma En este MDS Podemos ver Podemos ver Que tenemos Dos agrupamientos Las ventanas Negras Y las ventanas Grises En las ventanas Grises Nosotros Encontramos Que el PCA Divide a las especies Aparte Por sexo Es decir Vemos a los machos Separados De las hembras Y en las ventanas Grises Nosotros podemos Observar Que esta agrupación Ya no se da Sino que la agrupación Se va a dar Por sexo Por especie Perdón La especie Lucia Separada De la especie Congener Este mismo patrón Lo recuperamos En el cromosoma 4 Para las especies Heliconios Antioquios Y las especies Zafo Y Heguitzoni En el cromosoma 14 Para Lucia Congener Y en el cromosoma 9 Para la especie Zafo Y Heguitzoni Es importante Señalar Que estos Agrupamientos De estas ventanas Que agrupan Por sexo No se encuentran Concentradas En una única Oposición Del cromosoma Sino que se encuentran A lo largo De todo el cromosoma Este agrupamiento Sexo específico Sugiere la existencia De aprotipos Que son específicos Para cada uno De los sexos Un patrón Que no había sido Antes reportado Para el género Heliconios Debido a la estructura Sexoplotípica Previamente encontrada Nosotros encontramos Que el FCT Del cromosoma 4 Que vemos aquí En morado Se cae Cuando yo hago La comparación Entre las especies Zafo Y Heguitzoni Entre las especies Congener Y Lucia Y entre las Subespecies Deliconios Antioquios Asimismo El cromosoma 9 También cae En comparación Con el promedio Del resto De cromosomas En las especies Zafo Y Heguitzoni Y el cromosoma 14 Cae En las especies Congener Y el Lucia Este patrón También se evidencia Cuando corremos El FCT Por ventanas Ustedes pueden observar Que la mayoría De ventanas En el cromosoma 4 Y en el cromosoma 14 Caen Con respecto Al promedio De los demás Cromosomas A lo largo Del genoma La agrupación De sexos Que vimos En los árboles La agrupación De sexos Que hemos confirmado Con un PCA Local A lo largo De los cromosomas Y estos patrones De FCT De caída En estos cromosomas Nos sugieren La existencia De una fusión Entre un cromosoma Autosomal Y sexual Esta fusión Podría ser Con el cromosoma Z O con el cromosoma W E inclusive Con ambos cromosomas Si la fusión Se da con el cromosoma Z La fusión Estaría En ambos sexos Tanto en las hembras Podemos ver la fusión Como en los machos Si la fusión Es con el cromosoma W Ustedes pueden evidenciar Que la fusión Estaría solo presente En las hembras Dado que el cromosoma W Está restringido A las hembras De las mariposas De licorios En ambos casos Podemos ver Que uno De los cromosomas Que los cromosomas Que están restringidos A la hembra En este caso El W 4, 9 y 14 No recombinarían Dado que En los epidópteros En las hembras No hay recombinación Luego estos quedarían Exclusivamente restringidos A la hembra En este caso Sería el cromosoma Que no está fusionado Y en el caso De la fusión Con el W Sería el que se encuentra Fusionado El estar restringidos A la hembra Y que no haya recombinación Daría como resultado Que se acumulen Mutaciones Y variantes Estructurales Yo las he representado En esta figura Como puntos rojos Esto haría Que estos cromosomas Se vuelvan muy diferentes Del cromosoma Que se encuentra Fusionado En el caso De la fusión Z Esta divergencia Sería tanto De su cromosoma Homólogo Que está fusionado Así como también Del genoma De referencia De la especie Heliconosal Lo mismo Pasaría En el caso De la fusión W El cromosoma Que se encuentra Fusionado Con el W Estaría restringido Acumularía mutaciones Y variantes Estructurales Y por tanto Va a divergir Tanto Del cromosoma Que no está fusionado Como Del cromosoma De los cromosomas 4, 9 y 14 Que se encuentran En el genoma De referencia Heliconosal Esta divergencia De los cromosomas Fusionados O no fusionados En cualquiera De los dos casos Resultaría En el patrón Que ya he descrito De un agrupamiento Por sexos Pero también Debería resultar En una heterocigosidad Más alta En las hembras En los cromosomas 4, 9 y 14 Y su diferencia O su divergencia Con respecto A los cromosomas 4, 9 y 14 De la especie Heliconosal Debería resultar En una menor Profundidad De mapeo De estos cromosomas Hacia el cromosoma De referencia Alicono Sara Por tanto Deberíamos ver Un patrón De menor Mindep O profundidad De secuenciación En estos cromosomas Exclusivamente Para las hembras Es importante Aclarar Que estos patrones De heterocigosidad Y Mindep Que yo esperaría Obtener Se cumplen Tanto Para la fusión W Como para la fusión Con el Z O inclusive Si la fusión Fuese con ambos Cromosomas Los análisis De heterocigosidad Y profundidad De mapeo Confirmaron Las fusiones Entre los cromosomas 4, 9 y 14 Y uno De los cromosomas Sexuales En esta figura Es posible observar Perdón En esta figura Es posible observar Que las especies Heliconios Helugia Y Heliconios Ara No vamos a ver Ningún patrón De heterocigosidad Alta en las hembras Ni de Mindep Bajo En las hembras En ninguna De las dos especies Ni tampoco Vamos a ver Diferencias De heterocigosidad Y Mindep A lo largo O entre cromosomas A lo largo Del genoma Y esto es porque En estas especies Creemos que no se encuentra La fusión Y que la fusión Se encuentra restringida Al clado Sara Al clado Zafo En este caso En el cromosoma 4 Para todas las especies Ustedes pueden observar Que en el cromosoma 4 Tenemos Una heterocigosidad Alta Exclusivamente En las hembras A diferencia Con los machos Y un Mindep O una profundidad De secuenciación Que cae En este cromosoma Eso se cumple Tanto para la especie Heliconios Antioquios Como para la especie Heliconios Hewitsoni Heliconios Afo Heliconios Seluquia Y Congener Esto Pues nos hace Este resultado Sugiere que esta fusión Surgió en el ancestro De estas cinco especies Cierto Y que uno De los cromosomas Homólogos Del 4 En particular El 4 Presenta una fuerte Degeneración Y por tanto No mapea Contra el genoma De referencia Heliconios A Un patrón similar Se observó En el cromosoma 9 Cierto Una heterocigosidad Alta para las hembras Un Mindep Ligeramente inferior Para las hembras Y esto lo vimos En tanto En el heliconios Afo Y en el heliconios Hewitzon Esto sugiere Que esta fusión Es más reciente Que solo se encuentra En estas especies Y el que La profundidad De secuenciación No sea tan diferente Con respecto A los machos Es lo que nos dice Que no ha pasado El suficiente tiempo Para que este cromosoma Para que este cromosoma 9 Esté lo completamente Degenerado Como para que No mapee Lo suficiente Al heliconios Afo Y eso nos sugiere Que esta fusión Es mucho más reciente Este mismo patrón Lo encontramos En el cromosoma 14 Para la especie Heliconios Seluquia Y heliconios Congener También sugiere Que es una fusión Exclusivamente De estas dos especies Y que es una fusión Más reciente Con respecto A la fusión En el cromosoma 4 De acuerdo A estos resultados Yo he llegado A la conclusión De que al menos Tres fusiones Entre cromosomas Autosomares Y sexuales Han ocurrido En el clavo Sarasado Sin embargo Continúo Investigando Si la fusión Es con el cromosoma ZW Ambos Para resolver Esta pregunta Estoy mapeando Datos de Hi-C Que hemos obtenido Recientemente De estas especies Contra el genoma De referencia Heliconios Charitoni Ya que este Si tiene Ensamblado El cromosoma W Y esto me permitiría Confirmar Con que el cromosoma Es la fusión Aunque en este momento No conozco Las fuerzas Que impulsaron Estas fusiones O su papel Si lo tiene En la especiación Adaptación De este clavo Yo hipotetizo Que estas fusiones Pueden haber Contruido A los primeros Eventos De especiación En el clavo Sarasafo Al darse En puntos De diversificación De las especies En este grupo Este capítulo Está disponible En este momento Como un preprint En BioArchive Y está sometido A la revista PlotGenetics Donde estamos Haciendo las correcciones Para una segunda Ronda de evaluaciones Una de las Características Ecológicas Más llamativas De clavos Sarasafo Es la forma Aparentemente Diferencial De obtener Sus compuestos Cianogénicos Con respecto Al resto De las especies De liconos Este clavo Parece depender De la secuestración De su toxicidad A partir De las plantas Hospederas Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Esto En este tercer capítulo Yo quise estudiar La variación Geográfica De este clavo Y compararla Con todo El género De liconos Al hacer esto Pude también Comprobar El rol De los anillos Miméticos Y las ecoregiones En la variación De la toxicidad De liconos Aunque la variación En diferentes tipos De defensa Como por ejemplo Un contenido Alcaloide En las ranas O los glucosios Oceanogénicos En las mariposas De liconios Ha sido documentada En algunos grupos La ubicuidad De estos resultados Al comparar Entre y dentro Diferentes comunidades Aposemáticas Y miméticas A lo largo De regiones Neotropicales Diferentes Aún siguen Sin estudiarse Dado que el género De liconios Me permite estudiar Las variaciones En toxicidad Geográficas Asociadas A diferentes Anillos miméticos De una misma especie Esto no se había estudiado Antes Y el género De liconios Nos permite Dar respuesta A esta pregunta Para esto Yo colecté 240 individuos De 20 especies Diferentes Distribuidas En 13 localidades De Colombia Y 6 ecoregiones Del neotrópico E incluí 9 anillos miméticos Con el objetivo De comparar La toxicidad Del clado Sarasaco Con el resto De las especies Intenté incluir Individuos De este grupo En todas las localidades Donde me fue posible Las muestras Fueron preservadas Inmediatamente Inmediatamente Colectadas En metanol Para preservar Las toxinas Y los extractos De estos individuos Fueron analizados Con cromatografía líquida Y espectrofotometría De masas Y los datos Obtenidos De este proceso Fueron analizados En el software Brooker Data Analysis De Compass Para los análisis Yo dividí Los datos En dos sets El primero Contiene los valores Totales De compuestos Cianogénicos Y el segundo Tiene el perfil Cianogénico Como tal Posteriormente Utilicé la base De datos Totales Y quise estudiar Si había diferencias En las medias Entre las especies En general En el icono Entre especies Que son simpáticas Entre especies De pares miméticos Y dentro De las especies Es decir A lo largo De un gradiente Geográfico Esto lo hice Con una prueba De crustal wallis Seguida por Diferentes Análisis Posteriormente Quise estudiar Si había O investigar Si había Diferencias Entre el En el perfil Químico Nuevamente Entre las especies Entre especies Simpáticas Pares miméticos Y dentro De las especies Y esto lo hice Llevando a cabo Un análisis De permanoa Y estadísticos Posteriores Posteriores Para investigar Si el perfil Cianogénico De este grupo De mariposas Se encuentra Explicada Por sus relaciones Filogenéticas Yo calculé La señal Filogenética De este perfil Por medio De una filomanoa Para visualizar La variación De los perfiles Químicos Y su asociación Con los diferentes Clados Yo corré Un análisis De NMDS Que se hace A partir De las distancias Que hay Entre cada una De las especies Calculé De las Distancias Y luego Asocié O mapié En lo que son Los clados Pupalmating Y no Pupalmating Y los clados Filogenéticos Sobre este NMDS Para mirar El grado De asociación Para examinar Si el perfil Cianogénico De Niconius Está influenciado Por variables Ecológicas Como por ejemplo La habilidad De biosintetizar Y secuestrar La especialización De cada una De las especies A su planta Hospedera Y los diferentes Anillos miméticos Utilicé nuevamente El NMDS Que calculé En el paso anterior Y el solapé O busqué De cuál era La asociación Que tenía Cada una De estas variables Con respecto Al agrupamiento Que encontramos En el NMDS En cuanto a total De los compuestos Cianogénicos Yo encontré Que las especies Con mayor concentración Promedio Son las especies De Nuconius Celuquia Sara Y Antioquius Todas ellas Pertescientes Al clavo Sarasafo Encontré Encontré También Que solo Unos pocos Pares De especies De Niconius Difieren En su composición Total De 190 Comparaciones Tan solo Siete Exhibieron Diferencias Y llamativamente Todas estas De los pares Que encontramos Con diferencias Son contra La especie Niconius Sara O contra La especie Niconius Antioquius Todas ellas Del clavo Sarasafo Yo encontré Un patrón De diferenciación Más marcado Entre las especies En cuanto a Superficción Eugénica Aproximadamente El 40% De las comparaciones Entre las Esferes De especies Fueron Significativamente Diferentes Y de ese 40% De pares De especies Que mostraron Diferencias Significativas El 66% Incluye Una especie Del clavo Sarasafo Este clavo Se caracteriza Por tener Mayores Concentraciones De compuestos Que son De origen Secuestrado En comparación Con lo que son Los biosintetizados Este patrón Es contrario A otros clavos Donde las especies Parecen priorizar La biosíntesis Sobre la secuestración Con excepción De la especie Liconius Aoele La cual Al igual Que Liconius Sarasafo Tiene bastante Epivolkenin Un compuesto De origen Secuestrado La mayoría De las especies Simpátricas Miméticas Y no miméticas Fueron similares En el total Cianogénico Excepto Por unos pocos Pares De especies Simpátricas En las localidades De Buenaventura Valle del Cauca Meta Y en Pedera Amazonas Y en Guaviare Fue el único sitio Donde encontramos Diferencias Significativas Entre pares Miméticos En particular Entre la especie Liconius Cerato Y Liconius Melpomene En el anillo Mimético De Red Van Este hallazgo Sugiere la existencia De relaciones Mutualistas Entre Liconius Miméticos Y Simpátricos Al contribuir Por igual Al aprendizaje Asociativo De los depredadores Aunque se observó Un número mayor De pares Simpátricos Que se diferencia Significativamente En cuanto al Perfil Cianogénico Nuevamente El único par Mimético Que muestra Diferencias Significativas Son las especies Liconius Cerato Y Melpomene En Meta Y Guaviare En el anillo Red Van Y las especies De Liconius Cerato Y Melpomene En el anillo Dennis Ray En el Amazonas En concordancia En concordancia Con estos resultados Un estudio Experimental Con aves Domésticas Mostró Que la variación En el aprendizaje De evitación De estas aves Hacia la toxicidad De algunas especies De Liconius Es relativamente Similar Entre sus especies A excepción De la especie Liconius Cerato Al parecer Los niveles De toxicidad De esta especie Generan un aprendizaje De evitación Más lento Que el resto De las especies Miméticas De los anillos Postmanidenis En este estudio Además sugiere Que siempre Que cada una De las especies En un anillo Mimético Tenga un contenido Mayor a 2 microgramos Por milogramo Esto no debería Impedir El aprendizaje Local De los predadores Dado que el 96% De los individuos Que yo analicé En este estudio Tenían concentraciones De cianógenos Superiores A este valor Se podría afirmar Que a pesar De una variación Entre especies Subespecies Y anillos miméticos En heliconios Su toxicidad Parece ser suficiente Para asegurar Su protección Individual Nosotros encontramos Una mayor variación Tanto en el total Como en el perfil Cianogénico En cuando comparamos Diferentes poblaciones Geográficas Esto se evidenció Principalmente En la especie Heliconios ara Heliconios herato Y Heliconios melpome En particular En la especie Sara y herato Nosotros encontramos Que las poblaciones Ubicadas En la ecoregión Del Chocó de Arién En la costa pacífica Colombiana Son muchísimo Más tóxicas Que aquellas especies Que se encuentran En la ecoregión Imery Que nosotros Conocemos Como la Amazonía Y la especie Heliconios melpomene También fue Mucho más tóxica En la ecoregión Sabana Que en la ecoregión Imery Contrario a lo reportado En estudios anteriores Nosotros no observamos Diferencias Entre los anillos Miméticos Ni para el perfil Cianogénico Ni para el total De toxicidad El ejemplo Más notable De esto Es la especie De Iconios Signe Una especie Que ustedes Pueden ver Que participa En tres Anillos miméticos Diferentes Y que no tiene Diferencias Ni en su total De toxicidad Ni en su perfil Cianogénico Las diferencias Encontradas Hasta el momento No se mantuvieron Cuando la filogenia Se tuvo en cuenta Sugeriendo Que las relaciones Filogenéticas Tienen una gran Influencia En la variación De los perfiles Cianogénicos De este grupo De mariposas Particularmente La división Entre los clados Pupalmating Y no pupalmating Parecen tener Una fuerte influencia En la variación De la toxicidad En este NMDS Nos permite observar Como los individuos Que conforman El clado No pupalmating En morado En esta gráfica Se parecen Sus perfiles Cianogénicos Más entre sí Que con aquellos Que son del clado Pupalmating Tan solo unos pocos Individuos Del no pupalmating Tienen componentes Secuestrados Y se parecen más A los que Son del clado Pupalmating Es importante Señalar Que el no pupalmating Se caracteriza Por compuestos Principalmente Del carácter Biosintetizado En este otro NMDS Podemos ver Un patrón similar Donde las especies De los clados Silvaniformen Belpomen Igual a Seidores Que son No pupalmating Se agrupan Del lado derecho Y sus compuestos Superficienogénicos Es más similar Entre ellos Que con aquellos Que se encuentran Del lado izquierdo Que son las especies De clado Sara Safo Y las especies Del iconio Cerato Podemos ver Como el iconio Cerato Muchos individuos Y de Sara Se encuentran En la mitad De este NMDS Esto indica Que estos grupos De mariposas Tanto biosintetizan Como secuestran Sus compuestos Cianogénicos A diferencia De otros estudios O de los estudios Anteriores Ellos reportaban Que el clado Sara Safo No contenía Compuestos Que fueran De origen Biosintetizado Sino únicamente Secuestrado Pero nosotros Podemos observar Acá En los cuadros Naranja Que muchos individuos De este Clado Sara Safo También están Compuestos Por clados Biosintetizados Es importante Señalar Que además De la influencia De la filogenia Hay otras Adaptaciones Ecológicas Que parecen Tener una fuerte Asociación Con el perfil Cianogénico De los individuos De estas mariposas Por ejemplo Los individuos Que son especialistas Del subgénero De plantas Pasiflora Subgénero Pasiflora Son diferentes En su composición O en superficie Anogénico Con respecto A aquellas especies Que consumen Tanto Del subgénero De caloba Como del subgénero Astrofen Nuevamente Estas especies Del subgénero Pasiflora Son aquellas Que están Del lado De derecho Que podrían ser Que son los mismos Individuos Que pertenecen Al clado Pupalmating No Pupalmating Perdón Y que son Muy diferentes De lo que son Los clados Cerato Y sarasafo Que componen El clado Pupalmating Esta característica Conlleva también A que haya diferencias Entre las especies Que solo sintetizan Sus compuestos Cianogénicos Que son las que Encontramos nuevamente Al lado derecho Que no Pupalmating Con respecto A aquellas especies Que pueden secuestrar O hacer Ambas cosas En resumen Mis resultados Sugieren Que hay relaciones Mutualistas Perdón Que hay una poca variación Dentro de las Comunidades Miméticas Y simpátricas Y pero que hay Una gran variación O una variación Significativa Entre las comunidades A lo largo Geográficas Las relaciones Mutualistas Tienen unas excepciones Como es en el caso De las especies Heliconios Sarasafo Donde encontramos Que este grupo Fue mucho más tóxico Que los demás individuos Esto también Nosotros lo que Encontramos Es que estas especies Además de secuestrar También tienen Compuestos sintetizados En sus perfiles Cianogénicos Que pueden ser Explicados Porque efectivamente Este grupo No haya perdido La habilidad De biosintetizar Los compuestos O porque Esté secuestrando Compuestos Que son de origen Biosintetizado Como lina marina Y luta astrolina De sus plantas Hospederas Como ya ha sido Reportado En la poedilla Cigaena Inclusive En la especie Licónio La variación Significativa Que encontramos A lo largo Geográfico Puede deberse A la diversidad De las plantas Hospederas En cada una De las localidades Geográficas También como A la disponibilidad De las plantas Recurso de polio O a la comunidad Local de predadores Que encontramos En cada una De estas comunidades Este capítulo Se encuentra Listo Para someterlo Y lo Estaremos haciendo En los próximos meses En esta tesis He presentado Pruebas Que contribuyen A nuestra comprensión De los impulsores Abióticos Abióticos Y bióticos De la diversificación Animal Para ello Se ha utilizado Una combinación De herramientas Biogeográficas Genómicas Y químicas En las mariposas En licones En primer lugar Concluyo Que la isotermalidad Las precipitaciones Y la topografía Son los factores Abióticos Que más influencian Los patrones De distribución De riqueza De especies Y diversidad Filogenética Y entemismo Filogenético De este grupo De mariposas La similitud De nicho Por otra parte No parece promover La hibridación De estas mariposas Lo que significa Que otros factores Como la distancia Genética Pueden tener Un papel más importante En este proceso En segundo lugar He descubierto Que reordenamientos Cromosómicos Como las funciones Pueden estar implicados En eventos De especiación De clausara Zafo Y por tanto Ser uno De los factores Bióticos Que promueven La diversificación De licones Y en tercer lugar Encontré Que la variación En la toxicidad Cianogénica No es un factor Biótico Que contribuye A la diversificación De licones Mis resultados Son consistentes Con el mutualismo Entre todas las especies Simpátricas De licones Cada capítulo De mi tesis Ha abierto Nuevas vías De investigación En las que Seguiré Trabajando En un futuro Inmediato Con la ayuda De mis colegas Dado que La distribución Y diversidad De licones Puede estar Determinada Por la distribución Y diversidad De sus plantas Hospederas Pasiflora Se hace importante Modelar La distribución De estas plantas Esta pregunta E seguir Investigando La evolución Cromosomal En este grupo Esto lo llevaré A cabo Como postdoc En el Sanger Institute En el grupo De Johanna May Finalmente El patrón De coloración Alar Y la toxicidad Siempre se han estudiado Por separado En el icono Pero la relación De estos dos rasgos No se ha abordado Simultáneamente Desde una perspectiva Cuantitativa Durante mi doctorado Obtuve también Las medidas De reflectancia En todos los parches De color De las alas De todos los individuos Incluidos En análisis De toxicidad Que incluye En el capítulo 3 Por esto Estos datos Están disponibles Para su análisis Y probar Si los contrastes De color Y brillo Varían geográficamente Y si esta Es una señal Honesta No tenemos Un estudiante En el momento Encargado De estos datos Cualquier interesado Puede escribir Tanto el correo Mío Como el correo De mi director Camilo Salazar Finalmente Pues quiero agradecer A la Universidad De Rosario Y a Minciencia Por el apoyo económico Que me brindaron Para el desarrollo De este proyecto Por supuesto Este trabajo No habría sido posible Sin la supervisión Del doctor Camilo Salazar Y la doctora Carolina Pardo A ellos Agradezco Sus innumerables Enseñanzas Y por propiciar Increíbles experiencias Académicas Y de campo Gracias además Por haber abierto Nuevas puertas En el campo De la ciencia Quiero agradecer Al doctor Chris Jiggins Y a la doctora Joana Meyer Por la supervisión De mi trabajo Durante la pasandía En la Universidad De Cambridge En particular Quiero agradecer A Joana Meyer Por acompañarme En mis primeros pasos En el campo De la genómica Gracias Fue también Un gusto trabajar Perdón Gracias también A las doctoras Mónica Arias Y a la doctora Erika E. Kras Castro Por sus importantes aportes A mi capítulo Número 3 Y pues Fue un gusto Trabajar con mis compañeros E integrantes Que algunos ya se fueron O han pasado por aquí De mi grupo de investigación En la Universidad Rosario De Genética Evolutiva A mis compañeros De doctorado Y amigos Quiero agradecer Por tantas charlas Consejos Y risas Durante este tiempo Y por supuesto No hay palabras suficientes Para agradecer A mi familia Gracias a los besos Abrazos Y momentos de felicidad Que me motivaron A continuar Y por supuesto Y particularmente A mi esposo A Jaime Mil y mis gracias Sin ti Nada de historia Ha sido posible Y por supuesto A todos los que me acompañaron El día de hoy Desde lo virtual Lo presencial Y a mi familia Y a los jurados Que tuviese Tomaron el tiempo De leer Mi trabajo Y que Pues Muchas gracias Por tomarse ese tiempo Mil gracias Nicole Bueno Habiendo terminado Entonces la presentación De Nicole Damos paso A la intervención Por parte de los jurados No tenemos En este momento Un orden Preestablecido No sé Si alguno De nuestros jurados Quiere Iniciar La palabra Neil Neil Roser Neil Roser Doctor Roser Por favor No va a ser en inglés Las preguntas en inglés No problem As you feel Comfortable Ok Ok Well Firstly Congratulations On a really great thesis I thought it was It was really clear It was really well written And the talk As well Was Extremely clear And it's clear That this represents A huge amount of work And I really enjoyed Reading the thesis And I think Each of the chapters Makes a very substantial Contribution To different areas Pelicanus biology That have been Somewhat understudied And I know That chapter one Is already published And I'm sure That chapter two And chapter three That you're going to get Good publications From those as well So I'll start By asking Some questions About chapter one But given That it's already published This is as much To sort of Satisfy my own curiosity As it is To sort of You know Question Any of the methods So So one There were a couple Of technical things That I was interested In In the methods Like can I just Check you're hearing me Okay I listen to you I can listen to you Don't worry Okay Cualquier cosa Yo puedo hablar en español Pero más fácil en inglés Para mí La verdad Okay It's okay No worries So one thing That I found Interesting Was that When you were Training the models You defined 10,000 pseudo absences Which you placed Within the minimum Convex hull With a 50km buffer area For each species But it wasn't clear To me How you placed These I mean I'm guessing That you didn't Do it Manually But you did Seem to have Some conditions For how you Place them For example You said That You Place pseudo absences Where In localities Where Heliconius Other than the Focal species Have been Collected Yes So I mean But how many How many records Of other Heliconius Species Do you need In order to Say Okay The one that we're Interested in Is not here Okay We need At least 20 Occurants For species To model The individual Species And I put At least 20,000 Sendo absences Because Because it's Necessary To have More than The More than The middle Of the Of the Of the Occurrence That you Have So 20,000 Is the minimum Seudo absences Points That I put And And I First Select A zone Where Is possible That Heliconius Be For example Other species Of Heliconius Are in the In the zone So the points Were Select From this area And I don't Put Points Seudo absences Where For example A specific Heliconius Can Pass For example Amazon Species Heliconius I don't know Anti Antioccus Yes But For example Heliconius Leucardium We know That Heliconius Leucardia Only Is In the Amazon Area So You can You can You don't You don't Put Points In the In the Andes Or In the Occident Of the Andes Because You know That Heliconius Leucardia Can fly To that Part That part So You put The Seudo absences Taking Into Account The Distribution Or The Knowledge That You Have About The Species Okay So You had Your own You had Your own Code Presumably You had You wrote Some Custom Code To Do That Yes I Did Like I Have To Try Many Options To put The Seudo Absence But I Select Manually I Use QGIS To Put The Different Points In The Are Where I Know That Is Where I Know That Is Not There Okay 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 And so Then Something else That was Kind of Interesting To me Was That When You When You When You Built The When You Did The Tests With The Diversity Metrics You Use The Alpha Convex Whole Method To Build Your Species Distribution Maps So You Didn't Use The Output Of Your Species Distribution Models No So I Guess Why Didn't You Use Those I Don't I Didn't Use The Models Because The Models Can Give You Subestimate Can Estimate More Are Are Than The Species Really Are So If I If I Use The Models I Can Estimate More Richness For Example In Are Where Is Not A Good Richness That Is The Reason Because I Use The Polygon And The Convex Holes For Calculate These Metrics Okay But In Order To Build The Alpha Convex Holes You Have To Choose A Value Of Alpha Which I Think In The Methods You Said You Selected It Dynamically Or Something Like That Yes I Have An Speed In And I Have A Specific Index But I Can Remember Now The Number Exactly Okay I Use Alpha Because It Necessary To Use For To The Convex Code Okay So I Guess There's Some Subjective Decision In What Value Of Alpha To Use And I'm Kind Of Wondering How You You Know Was How Did You Decide Which Which I Tried By Different Alpha And I See If The Results Are Similar And Study If The Alpha Can Have Influence In The Results And I Selected The Best Alpha That I Think Is The More Correct Okay Okay So Yeah So And One Thing That You Mentioned In The Thesis Was That You Didn't Find A Single Variable That Was Better Correlated With The Distribution Of Heliconius Charitonia So I Was Wondering What How Do You Interpret That Okay Yeah I Remember Yes I Think Heliconius Charitonia Is Oh My God Yes Is Not There Is Not Only One Variable For The Importance Of The Distribution Maybe Because There It Is Distributed In The In The Low Lands And High Lands And So It Is Difficult For The Model To Determine If Altitude For Example Is Important But Is Thermality Maybe Can Be Important Because This Species Is In Andes So I Think The Distribution Of This Species Is Complete With The Model Yeah That's What I Thought As Well Because It's Very Different In Florida And Places Like That To What It's Doing In Colombia So I Guess It Must Be Something Like That Yeah And So Another Thing That Was Kind Of Puzzling To Me Was That You Found No Niche Overlap Between Ithilla And Pneumata Despite The Fact That The Range Of Pneumata Is Almost Perfectly Nested Within The Range Of Ithilla So It's It's Sort Of Slightly Counter Intuitive To Me How How Can They Not Overlap If One Range Is Nested Within The Other Do You See What I Mean Yeah Did 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 Refer From The Niche Similarity Or Yes 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 Okay It's It's Possible That Some Species Are Overlap Geographic Overlap But You Can See This In The Regional Scaled The Overlap But The Points What You Collected Have Different Measures Of By Of The Variables For Example You Can See That They Are In The Same Places But Maybe They Are Especially Distributed Different In The In The For For Example And They For If Maybe Eliconius Numata Is In The Open Forest But The Tila Is More In The In The In The Forest The Depends The Temperature Is Different And They Differ In The Niche Climatic Niche So It Can Be Possible Not Necessarily That Those Two Species That Are Distributed In The Same Regions Not Necessarily Have The Same Climatic Niche Yeah Okay I Think So To Me It's Surprising That You Could Detect An Effect Like That Using This Analysis But I Do Think That Sounds Very Plausible For Ithilla And Pneumata Because At least In My Experience For Example In Peru You Find Ithilla In Quite Different Places To Where You Find Pneumata Ith Ithilla 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 Ok, so, well, so I don't want to spend too much time on this chapter because this is already published, but there's, I mean, there's lots of interesting things in it, lots of interesting things for me to ask you about. So maybe I can save some of them for some other time. But I guess one interesting thing was that I felt you didn't really explain was exactly what phylogenetic endemism is and why is it an interesting thing to map? Like, what does, what does finding high phylogenetic endemism imply? Yes, the, we, I, I run an analysis that can calculate the endemism, but they said, based on the range of easy species. So in this case, you can see that Euripa is concentrated in a, in a small range in, in the, in the, in the oriental, in the east of the, of the Andes. And the other species is Elyconius hewitsoni and Elyconius godmani. Elyconius godmani. All of them are in, in concentrate in a specific place in the neotropic. And the other thing that this analysis take into account is the, is if, for example, a, one of these species, a good have a, a sister pair of species that are, who are, who are, which are, um, and, or has a wide range of distribution, the genetic information of these species are also distributed, a, a more. So in these cases, in this case, for example, any Elyconius uriba in the phallogenetic treat that I use, which is the Cossack phallogenetic treat, don't have a, a, a sister species. So, so the, so the, technically the, the genetic information of this species is not distributed in the neotropic, because it is, it don't have a, 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 a specific sister species. So in these cases, that is the reason because within is a phallogenetic ending, and in the same. It is not only the, the small range, but we have to take into account the genetic information. If some of these species could have, um, a species, a species, a species that are distributed more in the neotropic is not a phallogenetic ending. Okay. But, but why, why, what are the sort of biogeographic implications? Or what, what is it telling us about biogeography in the neotropics or, or the evolutionary history of the bio, of, of the neotropics? If we find these species, which are high phylogenetic, um, endemics? I mean, does it say, does it say anything about speciation or? I think it's important to the, to the, to the conservation too, because, uh, we have, um, a, a, an inform, an anthropogenic information that is not in other places. And if, for example, uh, something happened in these places and the biodiversity loss. So it's, uh, and, uh, and, uh, genetic information that we don't have in other places. Okay. So that is the importance of to know what, why these, in what places and, uh, to protect this species. And maybe for, 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 I think for a specification to say something because, uh, uh, at places maybe where some species, uh, occur. And, uh, uh, maybe in the, in the case of the Liconosuripa, uh, two species, Melpomene and Signoth, uh, uh, get together in the places and, uh, reproduce and produce and, 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 and hybrid species or something like that. This is like a new species that maybe are only in this place because don't have the opportunity to spread in other regions in the neotropic. And the same, for example, with Godmany. Godmany have many discussions taxonomic because it's not clear if Godmany is near to metarmic. It's a genetic information that is difficult to put or to know what is the relation between the neocon spray. Okay. And then I, yeah, I'll just ask one more thing about this chapter. And that's, so the correlation with isothemality, it seems very strong. And you said that all species are somewhat affected by it. But it's still kind of not clear to me what exactly it is about isothemality that limits the species distributions. Because I think in your models, you also have temperature of the coldest month or temperature of the coldest quarter. So I would have thought that it would be, that would be what was limiting the distribution of the widespread species and preventing them from spreading further south or further north rather than isothemality per se. So is there, what's your intuition as to why it prevents species from expanding? The isothemality is a variable that takes into account not only the temperature during the month, if not during the year. For example, in the Andes, we have, for example, in Bogota is the perfect example. In Bogota, we have, at the beginning of the day, temperature of 4 degrees. But in the middle of the day, we have 21, 22, or 23 degrees. We have a wide range of temperature. And, but with our temperatures during the year are very stable. So we don't have many changes in the January respect to the October, for example. So that, that, that is a high, high isothemality. Yes, and the species, I think the, the, in specific, the butterflies or the insects that depends of the temperature can support a change, a short change in the temperature. For example, during the day can change the temperature and they can resist maybe these kinds of changes in temperature, but don't, 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 can't, can't support a long change of temperature. So if you, if you see the, the, the map here, here we have a high isothemality. In the Amazon, we have a intermade isothemality, but we have here, the part in yellow, we have a low isothemality. And in this place, in Colombia, we have less richness and diversity and species of peliconius because this zone is so difficult to support for the butterflies because in this zone, we have a strong change during the day, during the year. So the butterflies can support the, the strong changes during the day, during the year, but can support some changes during the day. So I think the important here about isothemality is the stability of temperature throughout the year. So that is important. So can the butterflies and the insects in general, I think can support a short changes, but no low temperature changes. Okay. 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 Um, so I'll, I'll, I'll move on to chapter two. Um, so there's, yeah, there's a lot to think about in this chapter and I'm still trying to understand all of it. Um, one thing that I noticed that you did in the talk was you gave a little bit more explanation as to why things like sexually antagonistic selection might favor the sex autosome fusions, whereas in the chapter, you just sort of said sexually antagonistic selection will favor it, but you didn't really explain why. So if you have space in the manuscript, I don't know, for someone like me, who's coming at this quite naively, it might be quite helpful to sort of give, you know, a sentence to at least kind of say, as you did when you were presenting what, what the reasons are. Um, but so one thing that I kind of knew the Keith Brown work, uh, from 1992, and I'd always wondered about how, uh, accurate those chromosomal counts are. And so you've used this, um, Pisces method to assemble scaffolds into chromosomes. And I know nothing about that. Um, but it seems to have assembled them into 21. So I was wondering, is that an independent test of, uh, of the number 21 or is it, um, did you somehow constrain it to find 21 chromosomes? So is it, is it validating Keith Brown's results or is it just, is it, is it biased 21 chromosomes in some way? And, uh, it's based in the, in the Brown, the Kate Brown study, because I don't have, uh, more information about what is the number of the, uh, uh, the chromosomes in the Sada-Safoclade. Is the, is the next step because we are, um, assembly, uh, reference genomes for all these species. And we want to confirm, uh, how many chromosomes we have in issue species in indeed in each subspecies, because we think, uh, we have different chromosome numbers in different subspecies. Yeah. Yeah. And Brown suggests too, that it's possible that, um, inside or within the each population, we have different chromosomes. So for me, it's a question about if maybe females and males have different chromosomes. We, we didn't know anything about this. Yeah, it's, it's really interesting. Um, and I, I mean, I, I found the fact that the, some of the subspecies have different numbers of chromosomes fascinating. Um, and so with a Lucia, there were the two, you have the two subspecies of a Lucia, which have, I think 60 or something like that. And then there's one subspecies of a Lucia, which has 37 and you, and in your phylogeny, you also show that that subspecies, which is, uh, I think a Lucia, Lucia has quite a long branch length. Yeah. Um, despite the fact that it's parapatric, I think with the other two. Yes. A Lucia is in the Andes. Yeah. And Lucia leucinus is in the Pacific zone. And a primularis in the Pacific zone, but in Ecuador. Okay. So, so I guess my question is, is it, I, have you thought about looking for what or whether there is, um, a clear hybrid zone between the two? Do you think they might be speciating? Um, might there be some hybrid incompatibilities if you cross them in, in the lab or something like that? No, it's something that I want to do in my, in the future to study more about the, 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 the reproduction in this, in these butterflies, because we didn't know now, uh, if they can reproduce. Uh, we don't have reports of hybrids. Mm-hmm. That is important because we don't have reports of hybrids. Mm-hmm. I discovered, uh, recently that, for example, Eliconius congener that is here in the east of the Andes. And I, I reported, uh, when, uh, a student that, uh, is in the, is in, is in Neiva as a region in Colombia. Uh, he discovered that Eliconius congener can, uh, pass the mountain. Mm-hmm. Yeah. In the west of the Andes. And, uh, a congener is in the same place with the Lucia Lucia. Yeah. And we, we don't know that before. Is that in, in the Magdalena? It's crossing. Yeah. 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 It's the, it's the Magdalena. Yeah. Yeah. Oh, that's very interesting. Yeah. It's so interesting because in my, in my findings, I, I can see that congener, uh, can be in the, in the, can be, uh, a sister species of a Lucia Lucia or a Lucia Eleusinus and a Lucia Himularis. So, uh, but again, we don't have hybrids of this species. Okay. Um, yeah. Okay. So I'll just ask a couple more things. Cause I think I'm taking up too much time. Um, but so one, one thing that I was trying to get my head around was, um, you know, I think, um, why, when you, when you've got these sex autosome fusions, um, and you, you talked a lot about the, the female limited haplotype accumulating mutations, but it was sort of unclear to me, is it expected to accumulate mutations at a higher rate than the unfused chromosome or the, the homo, sorry, the homolog, um, or is it expected to accumulate them at the same rate? Um, but it's just that it's not recombining that leads it to be more divergent. Yes. The, the reason is that the females in Lepidoptera don't recombine. So the, the chromosome, and in this example, chromosome four, nine and 14, uh, don't can, don't recombine with these chromosomes four, nine and 14. So it restricted in females and, and can't, uh, accumulate mutation and a structural variance for that reason. And in the case, I explained that in the case of, of the chromosome four, we found, um, um, the, 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 the pattern of mean depth was stronger because we think, uh, uh, this fusion is, uh, in, 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 in sort of normal unfused systems is expected to diverge, um, the, the, the sex chromosome, the Z chromosome is, uh, in, in, in sort of normal unfused systems is expected to diverge, um, more quickly than the autosomes because it has a lower effective population size. Um, so I was wondering if you would get the same thing here, but it seems harder to detect because, uh, you see, instead of seeing high FST, um, you see low FST. So the, it, 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 it's kind of like, it seems to me that maybe it's diverging quicker, but nonetheless, you see that it's has lower FST. Um, the, the reason of the, um, pattern of the, of the FST is that we have more different stations or more diversity within the species than the, between the species we are comparing. Right. And the reason is that we have these different haplotypes here. No, we have, we have these haplotypes, uh, the haplotypes, uh, here in, in, in the females. Mm-hmm. And it's so different to the, to the, to the males. So this difference within the populations, uh, is the reason that we have obtained this pattern of FST. Mm-hmm. Yep. Okay. And that, that explained this, this, this pattern. Yep. Okay. Okay. And then, um, the final chapter, um, it was, I don't, what was kind of striking to me about the final chapter on cyanogenic glycosides was, um, that you didn't find more differences, that it seemed, seemed quite surprising that there was, there were not more significant differences among the species. Um, so I guess that kind of made me wonder if, um, you might have an issue with statistical power and if you're publishing the manuscript, um, perhaps you could consider doing some kind of power analysis to see what effect size you're actually capable to detect with this, uh, design, cause you're doing a lot of comparisons and then you're doing a correction, um, a post hoc correction. So I, yeah, I, but, but maybe it's just true also. I, I don't know. I mean, I have, I have no intuition. Um. Okay. Yes. Um. Yeah. And so. Maybe the reason is because we have a lot of, uh, variability inside, um, um, or within the species, we have, for example, we have these cases of Saffo. We have one individual with a lot of, uh, a cyanogenic compounds, but we have individuals with so lower, uh, compounds and we have a lot of cases like that. So maybe, uh, the problem with, when we calculate the difference is that we have a lot of variation with the, the species and, and this can affect, uh, if we have no, we have different, uh, difference points because we have points, um, overlap it with other points with other species. So I think, or is my interpretation of my results because I expected more differentiation, but I think the problem is that some points are overlapping because we have a lot of, um, differentiation within the species. Mm-hmm . Yeah. So, I mean, on, on that note, I kind of, it was a little bit difficult for me to get a feel for if there's any kind of consistent, uh, spatial variation in toxicity. And I kind of wondered if you could do some kind of test similar to what you were doing in chapter one to see if, um, locality predicts, um, predicts concentration of cyanogenic glycosides. And one, one, one thing that occurred to me was, or it sort of stood out that you seem to be saying that in the Amazon things seem to be less, uh, protected. And I sort of thought, well, maybe, um, there's high diversity in the Amazon. There's more species. So maybe there's more, there's more warning signals floating around. So actually the species can get away with a lower concentration of cyanogenic glycosides and still, um, you know, get, get the necessary effects of warning the predators. Um, I have other hypothesis that is maybe in the Choco, uh, it is a place where, where we have, um, uh, the mountain with the, with the Pacific zone and we have, uh, um, uh, many different, um, altitudes. So, uh, and, uh, and I can, I think the Passiflora is more, the diversity of Passiflora is higher in zones like, like this, but it sounds like a, like, uh, the Amazon, because in the Amazon we don't have the different altitudes. So I think maybe one explanation is possible that we have, I don't know, but we don't have, uh, a lot of, um, species of Passiflora in these places. And it can maybe, uh, generate this, this pattern. But that is the reason that is because, uh, we are now with the student, I, I mentioned in the presentation, study the diversity and the richness of Passiflora because I think can rebuild us or give up some more information to, to know that. Yeah. Yeah. Okay. Um, and I just finished by asking, so one, you kind of concluded this chapter, um, by saying, uh, something along the lines of our findings support the existence of mutualistic relationships between both mimics and sympatric heliconius, since we observed sympatric species having, um, cyanogenic, uh, concentrations, regardless of them being mimics or non mimics. Um, but how could you have a mutual, what mutualism could there be between non mimetic heliconius? Uh, can you repeat me the question? I, I lost. Um, so there's, uh, at least as I understood it, um, you, you said that there's lack of variation, um, between, uh, uh, between, or similar concentrations between mimics and co-mimics, um, regard, uh, but, and, and you sort of attributed this to mutualisms, but it's sort of unclear to me how you can have a mutualism between two heliconius that aren't mimetic. Okay. Yes. Uh, that is the, I found that, that the, the sympatric species, uh, have similar values of, uh, chemical defense. Mm-hmm. So, uh, I think, um, these species, uh, are sending an information to the predators about the chemical. And it's, it's enough, it's enough to have a minimal of concentration. Mm-hmm. To give the information to, 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 to predators, but it's not necessary to, to have a lot of, or more than one of, of, of these different mimic rings. Okay. And I, and I think is in concordance with, or is consistent with a, with other studies that say that the amount of the chemical defenses doesn't matter. Is, is the presence that if you have the study of, of, uh, I don't remember the, the author, but that say that, uh, with at least more than two micron of defense is enough to be protected. Yeah. So, so maybe that is the reason, because we think this, uh, the concentration of the toxins is not abiotic factor important to the diversification because it's not, uh, getting more protected. One species is no more, more, more protected because have more, uh, chemical defendants. It's, it's, it's only the presence. Yeah. Maybe it's more important, uh, the, 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 the color, the color of patterns. And maybe that is in the case of the, the, um, the, the, the importance of the, of the, this, this topic is the presence of the, of the, of the chemical. And yes, it's a different species, but can't, uh, act, uh, or can't, um, uh, chart the risks of predation, uh, independently of the, of the pattern color. Okay. I think. Okay. Okay. I feel like I've already taken up far more time than I should have. So, um, I could talk to you about it for ages, but thank you very much for inviting me to be a, um, Ural. And yeah, it was a great thesis. Thank you, Dr. Rosser. Don't worry. We have, as I told you, we have plenty of time. Uh, I don't know who wants to continue. Dr. Freitas, perhaps you. Hi. Hello. Would you like to continue? Uh, if there's no problem, what do you prefer in English or in Spanish or Portunhol? As he's more comfortable for you. Portunhol. Maybe I could speak, uh, my English is not that good, but so Neil would, uh, understand some of my, my questions and like to see you here, Neil. Hi. So first of all, um, thank you very much for the invitation. I'm very happy to be, uh, as part of this because, um, my, my history with Nicole is, is not that long or, but we had some contact in the past. And I'm really impressed with her career and her achievements. So congratulations, Nicole, um, for everything you have done in all these years. I remember when you spend some time in your lab and I could see how much you are more mature scientifically now. And I'm very happy to see your publications. And in this thesis, uh, I'm quite sure that Neil understands much more than me about the, some of the subjects of this thesis. And he also covered some of the questions. So I would, I would be much more focused on trying to hear from you about general ideas about evolution. And by George of Eliconius more than specific comments about the three chapters, except by one or two, uh, two, um, points. Okay. Okay. So after that, and after saying that you have really a very good piece of work, uh, let's talk about the biogeography. Um, we know that, uh, we, we know the, 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 the previous work of Neil. We know that the papers are by Keith Brown in the past about biogeography and, and refuges and everything. And now we have some advances in, in, in the biogeography of the group. That's often very interesting. And we are always looking for patterns related to climate, to host plants. And that makes sense. But there are also the historical factors that we could not model or, or, or guess very much. So thinking about, let's think globally. What, what do you think, what are the reasons for, we have so poor species richness of Eliconius in the Atlantic forest. Since we have large areas of, uh, uh, forests with the excellent conditions for high richness. What do you think about this? Well, I think, um, the, the, the Eliconius is a, is a genus that have a species in different environments. And it's important to know that, uh, um, or highlight the different species need different conditions. Uh, but, uh, the common, uh, variable that is important for this species is the, is the temperature. Yes. As I explained, uh, to Neil and in the presentation, uh, the isothermality is so important. The stability of the temperature is so important. And I can see that in the neotropic, the places where, uh, where the, the, the isothermality is, is, is not the adequate. The temperature can change, uh, is bad to the, to the, to the leconius. And I, I think, uh, globally, uh, that is the most important, uh, thing, not only for butterflies, for insects in general. The, the, the changes, uh, the, 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 the change in the temperature, uh, long-term in the temperature can affect a lot of the, 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 the insects. Uh, and, and the, the temperature is related with the forest because, um, the forest can control these changes in, in temperature during the day. We, we, we can see that, uh, the, the, in the, in the Amazon forest, for example, the temperature inside of the forest is, is stable than in other places. And I think, uh, the forest is so important, uh, for the, for the, um, presence of the butterflies. The other thing is that they, uh, uh, some, uh, eiconius, uh, for example, erato can, uh, stay some parts of the day outside the forest. But, uh, in some moments, uh, they can, they returned inside the forest. So, I think, um, the forest, the climate, and the stability of the, of the, of these conditions, that, uh, the, 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 the content, the necessary conditions for the government. Pero si piensas en la parte del Atlántico del Atlántico de Bahía y Pernambuco, básicamente tienen las mismas isothermales condiciones de la Amazonas. Yo puedo decirles porque yo he estado allí y tengo el dato. Así que tenemos esta gran parte del Atlántico del Atlántico que mantiene la población de todas estas especies. Pero, instead, no tenemos ninguna de estas tipo de Amazonas aquí, como berni, o lo cual, todos estos grupos, excepto como Melpomni, Erato, Sara, Chila y Numata, y dos endémicos que son Basque y Matereri. Así que creo que eso no es el esothermales de la climática que explica. Y también, yo estaba discutiendo recientemente con Neil, que tenemos un interesante nuevo dato. Por ejemplo, hemos encontrado algunos helicodos en el Atlántico del Atlántico del Atlántico de Bahía, en el Driforio Caatinga, en este año, en dos tripos que hicimos. Así que, apparently, el Amazonas especies pueden llegar a la Atlántico del Atlántico del Atlántico del Atlántico, o pueden llegar a la Atlántico del Atlántico, pero nunca han llegado. Y es interesante porque tenemos lo mismo con Itomini. Pero en otros grupos, como los árboles y las árboles, no es cierto. Tenemos varios amazones especies que son nuevos, 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 desde Bahía a Pernambuco. Así que creo que es una buena pregunta. No esperaba que haya una respuesta, porque no tengo una respuesta. Pero intento integrar tu conocimiento. Me gustaría ver si pudiera elaborar algunas hipótesis. Porque mi opinión es que no es la esotermalidad, porque tenemos esto. No es el clima. No es el clima. No es el clima. No es el clima. Pero continúo intentando entender lo que pasa. Por lo que algunos grupos, importantes grupos de mimetic plantas, no han llegado a la Atlántica del Atlántico. Pero tenemos muchos azonales, en Itomini y en Iconini, que no están aquí. Y no sé, por ejemplo, más que histórico o ecología. Maybe other biotic factors like interation with the Passifloras in the case of the Lyconios, maybe we don't have enough diversity of Passiflora in those places. I guess, I agree. Or maybe a different selection, natural selection depredators. I think it's not only a variable explanation for these patterns. It's not only one thing. We have to take into account different, the climate, maybe the presence of the Passifloras in case of the Lyconios or in the Itomini, the host plant of the Itomini, maybe it's not a good place to the diversification of these host plants. And the other predators of the demography, the history of the demography is important to take into account. Maybe I think we need to take a global or either general analysis to other factors promoting the diversification in these places. I agree. So, why I did this question? Because we are all, and myself, I'm including this group, and you, and you, and some other colleagues that are working on biogeography, we need to take care of the simplistic discussions when we follow the patterns. Because you did a kind of analysis that you will use some layers, including the layer of species presence and climate, for example. But you should remember that this, this explains only the species pool that reaches each of the regions. We are not saying that we have a new model in nature that doesn't exist like in the statistics. We have, we don't have the full community of Heliconius in all South America, and then the climate explains everything. So that's, that we need to take always in mind when we discuss our data. So the, we don't have a low level of endemism or species of the Atlantic forest for Heliconius because of stability, climatic stability, because of the temperature of some of the quartier or whatever. There are another, of course, another explanation that explains what is the original species pool in the Atlantic forest, in the Amazon, in the Andes, in the, in the Central America. And so this local species pool will be or not affected by these layers that you are studying. Can, could, I, I don't know if my English was clear enough to understand. Yes, yes, I understand. Thank you. And sometimes I don't saw this kind of discussions in the biogeographical studies when they are focusing on modeling. You see lots of this discussion when you have the biogeography studies that are more like based on classical biogeography, but now we have much more conditions to go further away, much more than in the past. So we need to use this. We are doing that here also in our lab. But if you are simplistic, for example, for a, for a clade of Acreini, that's Heliconini as well, the clade of Acchinote, we have the, we have the, we have the, the high, this is the thesis of Patricia that just defended last week. So we have the, the greatest, greatest diversity of the genus in the Atlantic forest. Lower diversity in the Andes. This is a, this is a mountain claim. So we have no diversity in the, in the Amazon, just one or two species in the basin. But it's basically the historical factors that are explained. Well, we can, we can find this. How, how many events of migration and colonization of the Andes, how many times they went back? So that's interesting. I can't remember now, but we possibly have, could have this in some previous work. How many, in the phylogeny of all Iconians, how many colonizations of the Atlantic forest or of the Central America we had? So it's just a general question to keep in mind that we are usually doing a slice of the, the big picture. And we need to know that this is lies explained based on another filters that we could not access. But I, I like your, your answer including the host plants. We, we know some, do you think, Nico, that we have enough information about biology of Iconians? It's, it's okay. It's one of the most studied butterflies, but do you think we know enough about them? No, I, I think my thesis showed that we don't have the old information about Iconians. Although we have a lot of research in Iconians, we, I demonstrate that we don't have, we, the, there is a group like Asara-Safo that, for example, we didn't study before and we discovered other important things to the diversification of these butterflies, for example, the chromosome rearrangements. And I think necessarily to continue a study different aspects and different topics in, in these butterflies that we are studying. And in, for, and yes, it's, it's necessary to study again, other butterflies to, 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 to see how is the evolution of the insects and in the butterflies in the neotropical, in the neotropic going. So I, I think is, 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 is necessary to continue to study about these butterflies. For example, we didn't know if we have hybridization in this clade in the Asara-Safo. I want to study, for example, these, these topics. And we didn't know yet if maybe we have a integration with these chromosome, chromosome rearrangements. And, and the relation between the, I, I think in the, in the case of the distributions, we need to, to study more of the relation with other biotic factors, like the passiflora. And we need to, to do other studies with different, uh, climatic variables because I use, um, I, I did my study at the regional escape, but it's necessary, the, uh, necessary to, to, to do these same studies with micro, microclimatic variables. For example, take the real temperature inside the forest. Uh, but. We, we, we need more advanced since intake data. For example, we don't know the, the exactly what a species eats. Uh, we, we know some things about what is the host plant of the liconius, but I think we don't know the, the exactly because we have some information, but not exactly host plant. If maybe they can eat other in the, in the five trees. So I think that, that there are, uh, many areas to, to explore and, and study more about the butterflies. I agree completely agree. And, uh, I think that, uh, of course, one of the butterfly groups that are more studied and we have more knowledge, but after a beginning, uh, of studies on taxonomy, uh, let's think about the first studies from Gilbert and Ehrlich, uh, in the liconius of Chile, populations, and then Kiss-Brown and Benson, and some, uh, Turner and Chappard. And then suddenly the scientific international community completely changed it to genetics and regulation. And, and, uh, of course, important and very, uh, very nice results where we, we got with this. But then we forget that basically ecology and natural history are still necessary in liconius, especially now that I hope, and I'm quite sure you will be a doctor soon today. Uh, when we start to, to advise, uh, students, for example, that is a good experience. Uh, remember about your masters with populations of liconius. We don't know. We have some myths, uh, they're not myths, but we have some, okay. They call you have stable populations along the year. And, uh, but that's not true. Uh, as I, you could see by some few papers that we, I did with my students here. Underbred students usually, uh, would like to do a simple study of, okay, let's study a population of one liconius. Um, and so that's not true. We, we, we need to know more about population patterns, host plants. We, we know the host plants in Campinas region, in some place of the Amazon in, in Colombia, in Central America, but in most of the distribution, we have no idea. And this is important data for us to, to better understand. So, uh, you and Camilo and other, uh, people from Colombia, it's a, you are in a tropical country, it's completely access to these populations. Uh, try to do the same. Uh, I'm doing here. So when you have a undergrad students that would like to do a simple, uh, ecological study with a paper and a pen, we can, we can go back to the field instead. We'll spend using population ecology, things like that. So we, we can really contribute to have more data for future modeling and genetic regulatory studies on unicorns. Okay. Okay. I have a second, um, a second question. Um, um, it's just an unpassant, uh, mentioned, uh, about the effects of a cloud climate in the, in the flight of the butterflies. Uh, you work with that in the Chocola, that's a really rainy region. Uh, remember about this? Yes, yes, I remember. Oh, but the, the, the only paper about that, that you mentioned, is a paper from Europe, based on butterflies that are non, non-forest butterflies, as all, uh, West European species. They are all from meadows. We have no real forest butterflies in this portion of Europe. You have it in the Russia and other regions. So how important is this for tropical butterflies? Because, uh, in my experience, and my experience is much more related to the Atlantic forest. If you have warm temperature, that's the case of Chocola and the cloud, the liconians can fly away in the open, the forest species. And they, as well, we see that. So do you think that could be real for the liconians, that this cloud conditions could, uh, limit the dispersal? And also, uh, a, a, a last, uh, information. Uh, once I asked about Kiss Brown, about the Chocola, and he collected several times there, like, as you know, and he told me that one day they have a completely sunny day. And the butterflies look like to be afraid because they couldn't collect almost anything. So if you have a community in a place that's raining 8,000 millimeters a year or 10,000, don't you think that this, and it's warm, remember, it's not cold. You are in the equator and, okay, you have the critical minimal temperature for flight, for most butterflies. Do you think that this paper by Corbon et al. will apply to liconians? I'm really not sure, Nicole, but I would like to list it from you. Yes, maybe it's not, um, a good idea to compare the butterflies for other regions than, than this, than us. But I, I found, uh, difficult to find studies, um, that mentioned something about, uh, the neotropic butterflies and the, and the, um, precipitation of the, in general, whatever climatic variable is difficult to find. Uh, studies that investigate, uh, how the precipitation of the brain affects, uh, the, the flying or the other characteristics of the butterflies. Uh, so I take this reference because, um, I think at least it's a butterfly and maybe. Do you, do you, why do you need a study about flight? Because I, I, to me, it's much more, makes, makes more, much more sense that Chocó is really a, a strongly isolated region. By the end is in one, we place by a dry environment in the south. So don't you think that they, so the degree of isolation is more important in this case for explain the pattern that you found because again, uh, uh, here, uh, near Sao Paulo, not in Campinas because we have, uh, uh, a semi-decedural forest here, but in the, in the coast, very near Campinas, we have the, one of the richest, uh, places in Brazil. So we have this in, in, in the, in the coast of Sao Paulo place where, where we have like almost 4,000 millimeters or more. Okay. It's not like the Chocó, but that means that you have lots of days, like weeks. Virtually we can have three, four weeks of rainy, uh, rainy days, cloud and rainy. And we don't have this degree of specialization or raciation or subspeciation. So I think it's, it's not that, okay. Nicole, that that's my question. I think there are much more, there are maybe geological, topographical, biogeographical explanations more than ecological in that case, specifically. If I, if I was a referee, I would say that that's not make sense. You should remove that and, and go back to understand what, how, how much the Chocó and another regions of high diversity, how much they are isolated and that the geography and geology and topography should explain much more than the behavior, uh, related to, uh, uh, local climate conditions. Okay. Just think, I know that this is not changed anymore because we have this already published, but for a few students, uh, uh, think about that. We need to, uh, I, 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 I know, I understand you sometimes the only reference we have for understand ecology and at least for a butterfly, as we said, is basically on, on North American, European or some part times, Japanese studies on ecology of butterflies. But most of them does not apply for most of tropical species. So we need to take care with these comparisons. And in, in this case, I, I disagree, but I, I, I think that you have a very nice idea. Uh, I like the idea of looking for this and find a paper explaining that maybe I'm wrong. I don't know. I don't know. I'm just saying that, uh, I don't believe that this is what to explain the situation you are trying to explain it's using the shocker, for example, as an example. Okay. That's my idea. I don't, but I completely understand that. I, I like it the way that you choose for this line of reasoning. Finally, I, I, I will not take much more time because I really, as I told you, I really enjoy your thesis. And as, as Neil commented, we have lots of interesting things to discuss about each of the chapters, but I'm quite sure, uh, that my, my questions would, uh, are much more to, to, so you show us and the people that are listening, how much you know, and how much you can discuss about, uh, science then to find problems in your work. Okay. Okay. So, uh, finally, one question in the, in the discussion of the last chapter. Okay. Okay. Let me open here one moment, uh, find the page. Uh, last. You have two pages of discussion, correct? Correct. I'm just looking for here. Okay. Conclusions. In fact, the conclusions. These are pages seven, six. And seven, seven. Just think about that. Okay. Let me go back to the, the zoom meeting that I lost you here. Okay. Here you are. Okay. I'm back in the thesis. The conclusions. They are fine. Again, for the first chapter, you have all your conclusions. For the second chapter, you have all your conclusions. For the third, I disagree. that you could say as your conclusions. Everything from, therefore, my thesis adds evidence that support that higher toxicity does not necessarily relate to higher or faster predator learning. I don't, I don't, I don't see how your results could say about that. And you could suppose, but there are not conclusions. Can you understand, Nicole? Yeah. Yeah. You say, yeah. Other predators characteristics, just ability to learning. You're not studying that. Okay. 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 So that's not your conclusion. This is your discussion. In your discussion, you could say, you could say all of that, but not as part of your conclusions. So if you compare the, your conclusions of chapter one and two, they are okay. They are all conclusions of your work, basically. In the three, the speculations that are part of the discussions that are okay, they are included as conclusions. And I'm thinking they are not. So it's, it's not something completely bad or wrong. It's just a suggestion that maybe you should think a bit about these conclusions. And finally, my last question, because the, the, always, when you think about the Sara Safo group, to me, what's more interesting is because they are, they had much more general, generalized patterns of mimicry. Like Sara, you have like a very widespread species in the Amazon. Then another one in the Atlantic forest that's a Pseudis. And then one or two more. And also the variations in Safo or, or Leocadia, they are like small variations in the amount of the size of the, of the, of the white patches and whatever. If you compare with the variation in the, in the Erato, Meopomini or in the Sylvani forms, they are much more variable. They can be, could be completely different for one region to another. Okay. 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 So, but at the same time, this group that's widespread that have, we have very good evidence of migrations. For example, Sara in the coast of Sao Paulo, they, every year they spread to the interior. They cannot breed here because they have no coast plants, but every time they go very far away, I think they do the same in the Amazon. And I think this is why they are not forming local subspecies. So distinct. They are not from forest. Most of them are like Sara. They are for open vegetation. They fly in the, in the canopy or in, uh, in open areas in the coast of Sao Paulo. They fly in the St. Dunes and Restingos that are open vegetation. So they are not as specialized forest species as some of the Northern Liconians. And at the same time, they have the, the, the highest levels of supposed toxicity. Don't you think this is very interesting? Yes, yes, of course. I think, uh, as another studies before, uh, the high concentration of, of toxins is due to the, um, to the, uh, more capacity maybe to sequestrate the, the compounds. And I think it's related to that the sequestration is less, uh, have less cost for the butterflies that biosyntheticize, uh, biosyntheticize the, 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 the toxin is, is more cost, uh, for the, for the individuals. And maybe this strategy of this species is, uh, sequestered and, uh, take more toxins and is more, um, is a good strategy for, 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 for these butterflies. So I think, uh, and it's important to, to highlight that Sada is not, um, um, so they eat the Caloa Pasiphora and, uh, the, the other species like, uh, a Lupia and Sappho have, uh, are specialized in, in, in Astrofea. And, but Sada, uh, I found that Sada have other different compounds biosyntheticize, uh, like, uh, Lina Marina or Lutaustralina. So I think Sada is a generalist, uh, uh, species that can sequester and can biosyntheticize, uh, species. And that means that, uh, this species can eat a lot of different plants, uh, and can sequester it, uh, and, uh, in other studies, is that the, the color patterns of this species, yellow in particular, and white seems to be more, um, like, um, take more the attention of predators. And that is the reason, because I want to study, uh, the relation of the colors and the toxins, because maybe, uh, if the, if the signal of the mimetines of the apple, the, 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 the signal to the predator is related to, to the toxins. So maybe in these butterflies, the yellow color are more contrast to, with the, with the, with the black color in the butterflies. And maybe, uh, uh, is more, um, llamativo for, for the, for, for other birds. And, uh, that is the reason because maybe the, the, in this case, specific to Sada, uh, they, this butterfly is more toxic. I think what's interesting to me, Nicole, I don't know if Neil agrees as well, and other members of the, the committee is that in this case, they, they have, let's think, if you, if you think about the, the tiger pattern, I don't, I don't, don't mind because they are mimicry in the itomines that are impalatable and they are the models of the local wings because they are much more common. So I, I think the drivers of the mimetic rings of the tiger are the itomines. Okay. But then you have the eratome opomine and then other ones in these rings that includes Borne and, uh, elevators and other that are, they have similar colors, but. So maybe like more or less medium sized mimic rings. But then you have the Sada group that basically they are just like, uh, they have like one or two mimicry. And sometimes they are like, uh, for example, in the Atlantic forest, we have just Sada and, uh, maybe one or two papillonites that are fast flying. And then we could even think about escape mimicry to gather it. So it's very interesting to me that this is the group with more concentration of compounds. And I'm quite sure there are some ecological evolutionary aspects, very interesting that I don't know which are, but to be availed. I'm quite sure. Very interesting. They have, they have no other mimics in general. They are the models and sometimes there's only one or two species together. Maybe congenital and, and, um, um, to Sarah congenital and Doris in the Amazon. Yeah, Doris. Maybe Elukia, yeah, to Elukia signo and Saphotham also in signo. And then you have protodermas, uh, mimoides protodermas. They are species that including Doris and Wallace and Sarah, they, they do like this, uh, mud puzzling in the, in the sand beaches that other Elukia don't do very much. That's very interesting to me. Why is this in this claim that you have more concentration could be related to a kind of specific kind of predators that are not the same ones that drive the mimicry patterns inside the forest. Maybe I really don't know, but this is to me, that was really a surprise to me. I'm not doing a question. I'm just sharing my, my surprise. Okay, so I'm, so with this question and this discussion, I finished my, uh, my part of this and thank you, Nicole. And I'm really, really happy and proud of you, uh, with your study, congratulations to you and your advisor and your collaborators and thank you very much for the, this, uh, honor to be part of this today. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Freitas. The honor is for us. Please, Dr. Richardson, you may continue. Hello, Nicole. Hello, Jason. Hello, Jason. Eh, bueno, que, felicitaciones con la cantidad, una gran cantidad de datos y la alta calidad también de los datos y de la calidad de la tesis. Es súper interesante. Yo sabía que iba a ser así. Eh, yo tengo un montón de preguntas, pero no voy a preguntar todas las preguntas. Pero la, mis, mis preguntas principales son muy generales también. Entonces, eh, voy, voy a, eh, empezar con lo que yo sé que es un poco como de la biogeografía, en la historia del proceso de diversificación. Entonces, en el clavo Sarasafo, parece que hay mucha estructura geográfica, ¿es verdad? Sí, 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 tiene varias subespecies y por lo que estamos encontrando, eh, podrían las subespecies tener diferentes, eh, número cromosomal, eh, y, pero digamos que también se ha encontrado en otros clavos de liconios esta estructura, no, no especifica la de los rearreglos cromosomales, es en este clavo en particular donde vemos eso, pero sí, tiene varias subespecies en diferentes regiones del neotrópico, hay especies ampliamente distribuidas como Sara, pero hay otras muy concentradas en otros rangos específicos de, de geografía, de la geografía del neotrópico. Pero, pero hay, hay como una relación entre la distancia geográfica y la distancia genética entre todas las especies o los clavos, ¿no? Sí, principalmente lo vimos en Sara, donde encontramos un clavo que es completamente amazónico y otro que es completamente andino, también lo vimos en Antioquios, el mismo patrón andino, eh, contra Andes, pero también, digamos, entre las subespecies de algunas especies, vimos como en el Uquia, lo que yo les comentaba, que vimos que hay subespecies que están restringidas a un tipo de zona, por ejemplo, la zona húmeda del Chocobio geográfico y otras que van un poco más a las zonas secas de, 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 de Ecuador. Eh, por ejemplo, Conjiner también está muy distribuida únicamente sobre la cordillera oriental, el lado oriental, y digamos que sí, que la subespecies tiene cada una su, 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 digamos, su espacio geográfico, eh, muy marcado. En Safo también vemos lo mismo, una especie muy andina, y la otra especie muy distribuida sobre el Chocobio geográfico. Pero, entonces, las separaciones entre las especies son principalmente gracias a, a barreras geológicas o climáticas. Sí, pero son más que, yo pensaría que más de las especies es entre las subespecies, porque, por ejemplo, la especie Sara y Leucadia, Sara es una especie ampliamente distribuida, Leucadia solo está en el Amazonas. Y, pero al interior de las especies, si vemos un poco, en mi opinión, es más marcado al interior de las subespecies, está el efecto geográfico y el efecto, eh, climático que, eh, entre las especies como tal. Y la, y, como la edad de, eh, de Heliconius es como que hay como diez millones de años, algo así. 9.6, aproximadamente, es la edad de, del género como tal. Bueno, ¿cómo, cómo han hecho la adaptación? Eh, uy, si no me equivoco, tiene que ser con un, eh, con el único, eh, con una mariposa que tiene, no sé si es una, 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 una polilla con la que también trataron, pero también a partir de métodos vallesianos y por ventanas y métodos de vis y estas cosas. Pero, digamos que ya ha sido en varios estudios, estudiada esta adaptación. Sí. Y eso no, no, no te ayuda en nada a determinar cómo eran los procesos de diversificación. O sea que, paredes entre especies o entre clavos que tienen una edad que está, que se coincidió con, con un evento geológico. Sí, los eventos geológicos, eh, pues sobre todo los andinos, parecen tener una, una fuerte influencia en general en heliconius. Pero yo, pues no, no calculé ni la edad de género ni utilicé datos para datar mi árbol filogenético. Entonces, digamos que hay algunos estudios que hablan del origen de heliconius como hacia el oriente y una distribución hacia el lado occidental por el norte de, de Colombia. Pero, pero, pero digamos que eso, al menos en este grupo no es claro. No, yo no lo, no, no lo estudié y no identifiqué, pues la adia. Esto hay algunas referencias que lo que lo han hecho, pero no es claro para mí en dónde estaría el origen de este clavado. Si comenzó a la oriental de los Andes, o sea, se muestra por los datos que yo tengo que hay una fuerte influencia de los Andes dividiendo algunas especies. Y separando, por ejemplo, a Conyoner de Lucia, me parece a mí que la separación pudo haberse dado por la cordillera oriental, el nacimiento de la cordillera oriental. Pero digamos que es mi hipótesis con respecto a lo que yo estoy viendo y los patrones filogeográficos que yo alcancé a dilucidar. Pues estaba pensando también en lo que está diciendo André, que entonces no hay especies de heliconius en el bosque atlántico. Hay creo que una o dos especies solamente. O sea, no es alta la diversidad. Si no me equivoco, estarato, sala tal vez, pero no es la diversidad que encontramos en otros sitios. Ok. ¿Qué tan importante? Estaba hablando o diciendo que lo que es más importante es la temperatura. Y tú puedes hablar un poquito de cómo qué tan importante es como la humedad. O sea, como en zonas que son muy secas, no se puede encontrar o son muy raros heliconius, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Colombia, cuando yo he tenido la oportunidad de mostrar bosques secos o los datos de ocurrencias que yo encontré son muy bajos. Tal vez las especies que podemos encontrar son las que son ampliamente distribuidas como verato, tal vez no el pómene, pero en zonas secas la verdad es menos probable encontrar una gran variedad de heliconius. Si están en zonas donde hay mayor humedad. ¿Y eso es por qué? Yo consideraría que no es una única razón, es decir, habría que mirar las interacciones completas que hay de esa característica. Una es la presencia de plantas hospederas, la presencia de plantas hospederas tal vez necesita mayor niveles de precipitación, también como la presencia de plantas que ofrezcan necta. Entonces habría que mirar esas interacciones con otros factores bióticos, como en este caso las interacciones, para poder mirar eso. Y pues yo creería que la precipitación va más relacionada por ese lado, por la presencia de los alimentos, tanto como de adulto como el larval. Entonces es como difícil a separar si es como como la la sequía o la ausencia de la de las hospedas. Sí, es que en zonas, digamos que lo que indican mis resultados es que la alta riqueza son zonas que son húmedas, que tienen un constante flujo de higiene de agua, pero además que tienen una temperatura constante, decir que no van a cambiar mucho a lo largo del año, sino que son más bien estables con el tiempo, porque y además que tienen como esta complejidad topográfica. Pero yo pienso mucho en la zona de la orinoquía colombiana, en la orinoquía colombiana, en el Iconius, uno encuentra lo mismo, ciertas especies que son generalistas y que están en todo lado, que uno siempre las encuentra, pero no encuentra mucha variedad, como digamos otros grupos diferenciales como silvaniformes y demás. Yo estuve mostrando en la orinoquía y eso es lo que yo pude evidenciar, digamos que siempre es el átomo, el pomene, un poco zara, pero no hay ninguna otra diversidad. ¿Por qué? Porque hay temporadas del año en que son completamente secas y hay una sequía muy fuerte y otras temporadas del año donde llueve demasiado y se inundan, porque son zonas inundables del país, y esto puede, digamos, estos cambios tan bruscos como el no tener esa constancia de ambas cosas, de una buena temperatura y un constante flujo de agua, pueden afectar la presencia de estas mariposas. Digamos que las que son más generalistas podrían estar adecuadas a eso, pero... Pero hay pasifloras entonces por allá, ¿no? Sí, sí, yo encontré pasifloras, yo encontré y de hecho reportamos una especie que podría ser nueva de pasiflora y la encontré, encontré a Nicolio Sara comiendo esa planta que no ha sido reportada y entonces ahí es donde yo también digo que nos falta un poquito más de detalle en qué come cada especie y que tal vez, porque se supone que Sara es especialista de un único tipo de planta aspera, o eso creíamos, pero cuando yo encontré esto, pues esto me da evidencia de que realmente hay zonas del país donde aún no hemos terminado de hacer investigación básica como esto, como es el reporte y el reporte de plantas hospederas, y ver que ella sí puede alimentarse en otras zonas de otro tipo de plantas. Entonces sí hay pasifloras, pero no la gran diversidad que encontramos, por ejemplo, aquí en los Andes. Entonces yo he encontrado en Orinocodea, encontré tres, cuatro especies, pero aquí nomás a dos horas de Bogotá, en los Andes, encontramos en un gradiente altitudinal diez o más especies de pasiflora. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver y está relacionado mucho con la presencia o no de también una alta diversidad de liconios. Y que tal vez los que están en zonas donde no hay mucha diversidad son aquellas especies que son precisamente generalistas en lo que se alimentan. Bueno, que las plantas son importantes, ¿no? Sí, 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 bastante, porque finalmente esto es que ellas se alimentan como larvas y como adultos, pues la presencia de plantas de polen y de néctar son muy importantes para ellas. Bien, no, pues, pero interesante que Catalina ya está trabajando en el parte de los plantas. Sí, sí, es muy importante, muy interesante. Una otra pregunta muy general. Estoy interesado en procesos de diversificación, de especiación. ¿Tú piensas en lo que sabes del género si la forma de especiación en liconios era más como la especiación alopátrica o simpátrica? Alopátrica. Yo creería que es más alopátrica. Aunque hay algunos ejemplos de especiación, pues, con hibridación, ¿no? Aunque hay introgresión, entonces, y hay casos de especiación simpátrica que se han encontrado, pero yo pensaría que la mayoría de casos serían alopátricos. Listo. Otra pregunta que de pronto no es justo, pero tú has visto, puedes ver en la filogenia que hay como una diferencia en como diferentes clavos en la tasa de diversificación. Pues, en la filogenia que yo tengo, encuentro, por ejemplo, que el clado zafo, en particular, si vimos el mapa, tiene una longitud de rama más larga que el clado de zara, y algunas especies al interior de este clado también tienen ramas un poco más largas que nos podría indicar que hay, han habido muchos más cambios genéticos en estas especies y esto, pues, podría estarnos indicando algo, aunque yo no calculé las tasas de diversificación como tal, ¿no? Entonces, es simplemente como una inferencia que hago a partir del árbol que yo obtuve. Pero en los otros árboles, digamos, que se han utilizado para el género heliconios en general, sí se han hecho en esta clase de estudios. Bueno, de pronto la última pregunta, entonces, es que lo que es súper interesante es lo de las químicas. Entonces, no sé si he entendido bien, pero tú puedes decir que hay dos como estrategias, ¿sí? Secuestración o sintetización. ¿Cuál es el estado ancestral? Se dice que lo primero que surgió es la biosíntesis, es decir, estas mariposas podían sintetizar en general todas, posteriormente apareció la secuestración y se cree que el clado Sarasafo perdió la capacidad de biosíntesis. Eso decían los estudios anteriores, pero yo creo que, pues, podría no ser tan así. Hay como dos posibles explicaciones. O a ver si yo que la perdió o simplemente no la perdió, es decir, sí biosintetiza, solo que prefiere o prioriza la secuestración, pero también puede ser que esté secuestrando los compuestos. O sea, todavía creo que algo nos falta un poco más de estudio con respecto a eso. Hay otra cosa importante de mi estudio y es que yo encontré que el icono Saoere está secuestrando mucho. Y digamos que se creía que esto de la secuestración se había quedado más dentro del clado Sarasafo. Luego esto nos podría poner a pensar un poco en mirar qué fue primero, ¿no? Si la biosíntesis o la secuestración. Digamos que los estudios anteriores decían primero si el biosintetizó, posteriormente se secuestró, y el clado Sarasafo en particular, perdió la capacidad de biosíntesis. Pero Auede es una especie que aún hoy en día está en discusión si está dentro del icono o si es un género aparte, el género Auede, del icono. Y pues como yo la encuentro a ella secuestrando mucho, pues nos llevaría, dependiendo de si está dentro o no está dentro del icono, nos llevaría a tener otras hipótesis con respecto a esta característica, ¿no? A cómo si surgió primero en el icono, si surgió primero en el iconine, que es la subfamilia general. Entonces esto me llamó a mí mucho la atención, el haber encontrado a Auede secuestrando mucho, porque pues nos pone en discusión un poco con lo que creíamos que estaba pasando en el grupo, con respecto a estas dos características. Pues es que para mí es el fenómeno más interesante del grupo, que hay unos clavos o hay unas especies que están llegando a tener como las mismas químicas, pero con estrategias completamente distintas. Es increíble la historia. Y los procesos de biosintestación, como los pathways, pues las químicas no son tan diferentes, ¿no? No, inclusive en polillas y en otros grupos que también tienen esta capacidad de biosintetizar, se ha encontrado que es el mismo geno. Entonces parece ser que el path del camino como se logra esta biosíntesis es muy común. Sin embargo, creo que esto ya se estudió en el melpómeni, y Erika, que es la persona que más estudia estos compuestos cianogénicos, está haciendo inclusive CRISPR para confirmar la presencia del gen en varios tipos de especies diferentes y confirmar si ese gen es igual en todas las especies, si el path es el mismo, ¿sí? Entonces esto es lo que todavía se está estudiando con respecto a la evolución de esta característica. Bueno, súper, muy interesante. Pues es que tiene como una cantidad de información que se puede como utilizar en no sé cuántos años. La cantidad de datos. Felicitaciones con todo. Gracias, James. Muchísimas gracias. Habiendo terminado, a menos que alguno de los jurados quiera hacer alguna otra pregunta, damos por terminada dicha sesión y le damos paso al director, el doctor Salazar, o a la codirectora y a la codirectora. No sé si quieran hacer algún tipo de intervención. Bueno, yo solo quiero agradecer a los jurados por el tiempo y dedicación para revisar el documento y creo que lo más importante del trabajo, Nicola, en general es que hable de nuevas preguntas y nuevas cosas que toca seguir trabajando, que en el ICO se pueden seguir haciendo muchas cosas que están pendientes, sobre todo lo que dice André de la parte ecológica muy importante de biogeografía que todavía va a falta investigar y, bueno, genómicamente todavía hay muchas preguntas que toca seguir mirando en los patrones genéticos que tienen estas mariposas. También felicito a Nicol, fue un trabajo a mi manera de ver para lo que solemos hacer por estas regiones excepcional. Tiene muchos componentes y logró hilarlos de una manera muy clara y la presentación fue muy buena. Preguntas per se, pues no. Creo que los jurados hicieron un buen trabajo con esa parte de ver qué tanto conocimiento tiene Nicol respecto a eso. Tal vez un comentario y tal vez para ayudarle a aclarar a Neil de lo de los modelos que preguntó. No sé si me está teniendo en español, pero básicamente calcular el efecto de la toxicidad de acuerdo a las regiones o los anillos, nos tocaría de pronto hacer un modelo lineal o algo así, un modelo GAM, una cosa de esas, o Mixed Models, pero dado el tipo de datos y la variación de datos que hay en los genes de los individuos, eso fue fácil, lo tratamos de mirar, pero fue bastante difícil cumplir todos los limitantes de esos modelos para poderlo correr y dar un efecto. No sé si hay otro método para poderlo hacer y calcular el efecto, pero sí lo pensamos y tratamos de implementarlo en este tipo de modelos, Mixed Models para tratar de calcular el efecto, pero los genes del modelo fueron imposibles para ajustar el número de individuos y el número de variables. Esa es la razón. Solo esa aclaración y no tengo más que decir. Bueno, primero, muchísimas gracias a los tres jurados que se tomaron el tiempo de hacer una lectura cuidadosa del documento y de hacerle todo este feedback a Nicol y pues yo solo quiero felicitar a Nicol por llegar a este punto y agradecerle muchísimo por permitirnos acompañarte en el proceso. Fue un gusto. Ha sido un gusto. A veces más gusto, más se pudo disfrutar, más otras veces un poquito de sufrimiento, pero acá llegaste, nos has enseñado también muchísimas cosas en el proceso, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, no tener un no, gran problema, no saber, decir no porque se metían todas las vacas locas que le proponíamos, pero el resultado es excelente, te deseo muchísima suerte en lo que viene y yo sé que vas a tener una carrera muy exitosa y esta tesis definitivamente tienes que sentirte orgullosa porque es un excelente trabajo. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarte. Gracias. Muchísimas gracias. Yo reitero el agradecimiento por parte de Carolina y de Camilo a los jurados, además que agradecemos a todas las personas conectadas que siguieron esta transmisión vía YouTube, la cual damos por terminada, tuvimos 23 asistentes, muchísimas gracias por su asistencia. En este momento terminamos la transmisión vía YouTube para poder dar inicio a la deliberación con el jurado. Gracias.